Pero muy Lorenza Eres bonita, pero muy Lorenza Te gusta la joda, te gusta la fiesta En el tubo Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy lina, porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Y todos me miran, me miran Pero al final, me miran Pero al final, todos me amarán ¡Dale que es viernes, loco! Muy, pero muy, buenas tardes, Lorenza Sí, Lorenza, ¿cómo estás? Mirá, mirá el tubo, ¿estás sacado? Sí, dale, dale Estás sacado, estás sacado Está buena, no puedo parar Corre, no, mueve, madre No miraba en el espejo y no me atiaba Yo era solo lo que tú querías Mirá, Evelina, sigue con la bata del hospital Volte el cabello, me vestí de reina Me puse en la torre Me pinté y era bella Y caminó ya la puerta Te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Se viene Y miré la noche Dice ¿Ven a la de qué? Vente, juega Y todos me miran Y aspiran Me miran Gracias, gente Cortá, cortá Cortá Ay, Dios Ay, por favor Hizo calor Qué mal me escucho como lorto ¿Te oís mal? Ay, por favor Chicas, basta, yo estoy muy arriba Hoy no me la van a bajar Mirá cómo estoy No me la bajan para nada Montadísima Montada Primero voy a saludar, por supuesto A la licenciada Evelina Cabrera Hola, Evelina Cabrera Hola, la cara Escuchame, ¿te viniste con el De la batita del sanatorio? Sí, sí, sigo derecho Ella se arrebata Bata, bata, bata Le contamos ¡Tenemos compañeros nuevos! ¡Olé! Boluda nos dicen para contratar Boluda nos dicen En un momento En un momento En un momento casi me ofendo Porque en el primer programa No estuviste Dije, esta no me quiere Y se olvidó de nuestro pasado Conté que tenemos un pasado En la tribuna de la cancha de Boca Con mi perro Elvis Entonces dije Me siento un poco mal Pero después me sentí bien Le quisiste arrimar Evo China, Evelina Negativo base No te quise arrimar Evo China, ¿verdad? ¿O sí? Jamás Ni sabe Ni sabe No, no Jamás Tuviste un problema Que estuviste internada Que te prendía la vela Ah, no, porque yo siempre estaba Ay, me molesta para dormir Y a cada rato voy al baño Al baño Bueno, yo pensé que era síntoma De que me apretaba la vejiga el pibe Y no Claro Era que tenía infección Yo no sabía Entonces yo relacioné todo con los dolores de embarazada Y todo me dice Te duele la parte del lumbar Claro Estás a cada rato al baño Yo dije, bueno, es normal Es normal Igual, y al final Claro, y al final era que tenía infección en los dos pulmones Así que Digo los dos pulmones En los dos riñones En los dos riñones Igual Igual Los dos riñones Los dos Sí, pero no los pulmones Si el peligro es que se vayan los pulmones No, no, porque claro Me hicieron todo eso para que no suba A ver si no había subido los pulmones Pero por suerte Todo bien Ahora tengo que estar con el remedio Hasta que tenga el pibe ¿Cómo tiene que estar? Pero Tengo que tomar una pastilla Hasta que tenga el pibe Un mes más Bueno, yo tomo seis psiquiátricas por día No te quejes Claro, yo tengo la de coles Yo nunca me sentí mal O sea, yo tenía molesto Pero yo pensaba Pero igual se nota Qué locura cuando uno se siente bien real Yo ahora Tengo la panza blandita Yo chica no sabía Tenía contracciones Casi tengo el pibe No No, y aparte la tolerancia Al dolor que tenés Tenés que empezar a leer un poco Changa, me parece Leete un manual De embarazo No, no Yo miré muchos videos Pero me mintieron Yo te decía Este síntoma Este síntoma Y me la creí toda Claro Estamos en condiciones Todos los puntos son diferentes Obvio Estamos en condiciones De decir que estás teniendo Un embarazo de mierda Sí, digamos Pero solo me Lo que más va a disfrutar Cuando nazca Polito Ahí en el video Es verdad Lo vamos a disfrutar Lo vamos a recibir Muchas gracias por el aguante A todos Por los mensajes de amor Ahí lo lo necesito Bancando Comiro Que siempre lo bardeo Pero la verdad Que se puso la 10 Estaba ahí Como un doctor Estábamos reunidos Ese día Y te decían No, que los pulmones Yo decía Pará Ordená las palabras Porque no se te entiende Un choto ¿Cómo? ¿Ebelina? ¿Nene? ¿Qué pasa? Sí, todos juntos Y nos decís No, no me asustes más No, tremendo Salió Isa Buscó a San Expedito Que es el santo preferido De Ebe Lo pusiste Que hoy es el día De todos los santos Hoy es el día de todos los santos O de los muertos también Sí, el día de todos los santos ¿Cuál es tu santo? ¿Cuál es tu santo? Todos los santos Mariam Todos ¿Tienes alguno? ¿Sos de bota de algún santo? San Expedito le creo mucho ¿Le crees? Sí, le creo mucho Porque yo lo tengo Está por once Relativamente una estrellita Cuadra de casa Y una vez ¿Él vive ahí? Él vive ahí Sí Un día pasé Tomé unos mates con él En una casa chorizo, ¿no? Dicen que vive Al fondo En un PH Propiedad horizontal ¿Y? Ha sido un gomentillo Y ahora es una propiedad horizontal Y un día pasé ¡Epedito! Que no tiene timbre ¡Epedito! ¡Epedito! Oiga, ándale Cédame un favor Y me hizo unos mates Me tiró unas máximas Y se me cumplieron ¿Y qué máxima te tiró? Zorregueta Ebe es Zorregueta ¿Cómo está hoy, eh? Ebe es ¿Dormiste bien vos? No, durmió mal Se nota Muy mal Ebe es fan Lo tiene tatuado En un lugar que está bien Ahora le puse una vela O sea, tengo la vela Antes de empezar el programa Puse la vela Escucha, pará Sí, obvio Te puedo una recomendación de bombero Ya que somos compañeros Y ella también hizo el curso Ah, vos hiciste el curso de bomberito Sí, en la boca Y luego lo pude terminar Porque me mudé para acá Pero casi íbamos como La versión mujer y hombre De bomberos No Me gusta Lo que hubiésemos facturado Boludo A puta madre General Paf Cartel enorme Espalda con espalda Sí, ahí embola los dos Volvía, volvía Vos con la manguera en la mano Volvía al país Hay un negocio ahí No, escuchá Bueno, entonces sabés que no tenés que dejar la vela prendida nunca en la vida No, 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 no Ah, eso Sí No No deje vela prendida nunca Ni un ratito Voy al chino Bueno, ahí no hay chino, creo Pero voy al chino y vengo No existe No, eso de ninguna manera Con la vela prendida No, no Porque Mirá Volvía a un gato Concientizá Eso Viene un soplido mínimo La bolita de pelo del gato De Michi Pim, pum Prende Cae en la alfombra ¡Pah! Se te prende Es verdad, ¿no? Es un soplido mínimo Es un segundo Lo que puede ocasionar Es como solo la puntita Exactamente Y adentro Es verdad Bueno, apagá la vela hoy, Ebe Para festejar, digo Sí, sí, no, no, no Yo, así, literal, como dice él Así ¿Es verdad que no se sopla con la boca? No, para hacer algo en serio Atención No, la vela Es verdad que no se sopla con la boca Dicen que es mala suerte, boluda Dijo, dijo Jimena Latorre Pero me parece más de... Sí, pero No sé, no sé Los velódromos Sí, yo tengo ¿Velódromo? ¿Un velódromo no es eso, eh? Los velódromos son los especialistas en vela No, no Lo que dicen es que no hay que soplarla Porque el pavilo, no sé qué Hay que ahogarla ¿Y cómo la ahogás? Ah, le ponen la tapa Viste que hay unos cosas para una pagavela Ah, lo de las iglesias Es mucho labú Pero es una cosa de un capuchón Así que tú la ahogás Claro, no tengo tanta mala suerte Que soplo y a la mierda Le sacás el oxígeno Porque el fuego Come Come trapo Come y respira Como tu culo Claro, entonces Come Come material Y respira Si vos le sacás al fuego El oxígeno Claro Y si está la vela prendida, ¿no? Y yo la escupo Sí ¿Sos buena escupiendo de lejos o no? Soy muy buena Todo lo que sea así Tipo jugador de fútbol Le re doy Bueno Si sos de Digamos de garzo certero Sí Es recomendable Si no Si no, es preferible a otro método Es peligroso Es peligroso Porque puede caer por otro lado Viste que está bueno Cuando escupí la criatura que está atrás Cuando lo tenés arriba y te escupe Que lo emblamboca Ese es un pibe que la tiene clara ¿Estás hablando de eso? ¿Estamos hablando de cumpleaños o no? No, estamos hablando de los santos, eh Ah Toma Yo ya me parié, chicas Eso es lo antibiótico Este es el preferido de Ebe Que cuando nos enteramos de todo Estaba ahí en la cocina Banco expedito E Isa le puso el rosario de mi papá De mi papá Alberto Porque capaz que un santo con pollera Ya merece toda mi devoción Sí Totalmente Es un adelantado ese santo Sí Nada puede estar mal Sí, calladito ¡Vamos el look de Marian! ¿Viste? ¿Qué look? Hablá un poquito de eso, Marian Eh, mañana es, ¿no? ¿Por qué estás tan lookada? Mañana es la marcha del orgullo Porque estoy en la previa del orgullo Mañana voy en concha ¿A dónde? Contale a la gente La marcha es La marcha número 33 La marcha del orgullo Ahora voy a leer el lema Porque cada marcha, cada año Tiene un lema ¿33? ¿Cuándo la hacen? Y sacarle a este año Menos 33 No, boluda Una por año, quiero decir Claro, es una por año Ah, porque puede ser una cada seis meses Ah, qué bien Puede ser mi mestral como la luz Claro Como la luz Mundialmente es en junio La marcha del orgullo Y en Argentina es en noviembre Y festejamos las dos Pero la marcha, marcha Es noviembre Y es mañana A partir de las diez de la mañana Pueden estar en la plaza de mayo Sí Que hay ferias y todo Y después a las cuatro Se empieza la marcha Ferias tipo Escuchame Ferias, ¿a qué te refería? Venden cosas Hay emprendimientos De personas Ah, qué bueno Toda la comunidad está ahí Con sus emprendimientos Y puedes ir a comprar y demás Yo voy a ir a la plaza Un rato de mayo Y después tengo que ir a trabajar ¿Hasta dónde caminan, Mariano? Hasta congreso Ah, tipo de la procesión Una procesión Y primera vez en todas las marchas Que va a cantar Valeria Lynch Costa Valeria Lynch Qué agudos Si hay un ícono para las mariconas Este es Valeria Lynch Así que mañana va a estar Más Talía, Shakira Tenés un buen Valeria Contame los íconos Talía, Shakira, Lali Valeria, ¿no? Solo va Valeria No, hay muchos más Pero no me los acuerdo Pero la relevancia es que va Valeria Es la primera vez Claro Es un puto más Valeria Y nunca cantó en la marcha Es verdad eso Es como una reina, ¿no? Exactamente Y para mí sí Lía Cruzet también Gloria Trevi también Exacto Lía Cruzet la complicaducha, mi vida Pobrecita No, no digo que vaya Pero es, siempre fue Es como la reina Talía, Shakira, Lali también Exacto Sí, Talía también Sandra Mianovic Moria Sandra Mianovic Celeste Carvallo Ah, me gusta Sí, las amamos Sí El lema de este año es No hay libertad sin derechos Ni políticas públicas Me gusta Y cuando la gente se pregunta Van Y empiezan La gente de cabeza de termo, ¿no? Ay, ¿a qué van? Hacen una marcha ¿Para qué y por qué? Es inter... Disciplinario Sí, sí Tiene muchas cuestiones Primero vamos, festejamos Porque estamos orgullosas De igual a quien quiere tomar Bailamos, saltamos Nos encontramos Es un espacio de mucho encuentro Yo no hacía mucho Empecé a ir en los últimos años Porque yo trabajo En una organización Que se llama Contrata Trans Es una ONG Sí Y cuando la gente dice Ay, ¿por qué? Yo... La gente te corre Diciendo Yo soy heterosexual Y no tengo un día Exacto, eso Vos sos pelotudo aparte Primero sos un boludo Después sos hetero O boluda Sí, sí, claro Exactamente Y no hay edad para eso No No, hay gente que quiere esa tarde Hay gente joven Y demás que todavía piensan lo mismo Entonces, porque Bueno, hay que explicar Es un montón de cosas Que nos podemos hablar profundamente Otro día Si quieren o no hoy mismo Pero tiene que ver Que a nadie A ningún heterosexual Lo matan por ser heterosexual A ningún heterosexual No le dan laburo Por ser heterosexual Y demás Siguen pasando Hasta el día de hoy Las familias Todavía siguen expulsando A las personas Que sienten que tienen que Abrirse con la familia Y decirles Soy gay Soy lesbiana Me siento mujer Etcétera, etcétera Sigue pasando eso Hay un porcentaje Que no sé si tenemos la placa De lo que es la inclusión laboral Pero yo les hago hacer un ejercicio La población trans Sobre todo las femineidades trans Aún estamos aún más atrás Sigue siendo El promedio de vida La población trans De 35 a 40 años ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la exclusión Desde la temprana edad De la familia La exclusión De los sistemas De la educación De la salud pública Y demás No están preparados Hay los espacios Que están mucho más preparados Sí estamos creciendo un montón Pero todavía falta La exclusión Perdón De la salud pública Exacto ¿Por qué? ¿Por qué? Imagínate ¿Por qué? Hombres trans Hombres trans Es un mayor porcentaje Por eso digo que las femineidades trans Siguen teniendo Para los que no entienden Que hay un montón Hombres trans Sería una chica Que se percibe Hombre No es una chica Es una persona Que nace con vagina Y se auto percibe Hombre Sería como al revés De yo ¿Entendés? Pero hay mucha gente Que no lo Yo no lo sé poner en palabras Por ejemplo Pero por eso Estamos aprendiendo Y cuando decimos Esto es Perdón Perdón Sí Decime Los chicos trans Sí Sí tienen más trabajo Que las chicas trans Es un porcentaje Es un porcentaje Un porcentaje digo De machismo Sí Es posible Sí Es posible Es posible Y voy a decir algo más Ah cuando hablamos de travesti Digan siempre en femenino Porque travesti es una palabra Es muy nuestra Y reivindica A las travestis De los noventa De los ochenta Todas las que nos anteceden Por eso también estoy un poquito vestida así Porque se nos honra a todas ellas Y a festejar la vida Porque acá estamos Yo ya tengo sobrevida Yo no tengo más de cuarenta Tengo que festejar Y los hijos que tenés No Y los hijos que tenés ¿Vos tenés más de cuarenta? Nah ¿No me escuchás? El otro día Ayer tené el mierda Te estoy haciendo un piropo Con respecto a la edad Sí tengo más de cuarenta Sí De ahí hijo ¿Vas a ir con tus hijos a la marcha? Los nenes van Vamos con los nenes Yo le hago con la cintita Y los voy atando a todos Porque se me pierden ¿Cuántos son? Claro Y ya tengo paridos Tengo cuatro Wow Y estoy quitando a cinco Están parados de tres De cinco, ¿no? Ojo, no te golpees Ni nada No No, yo una carroza arriba Con todos ¿Vas a ir tipo carroza? Sí, sí, sí ¿Y con quién compartís? Yo vi la carroza La carroza pobre No, como todas Viste las estrellas Ah, ¿qué estrellas van? En la cheta Van todas viviendas Contanos quiénes van Le pagan cinco millones de pesos Y se van Yo Me gusta Ese descargo me gusta ¿Son pagas, Marian? ¿Por qué les pagan? Para un poco, loca Una cosa ahí porque tenés ganas Y otra cosa ahí porque tenés ganas Y aparte Me encanta Yo soy del team DC En el sentido que DC Yo prefiero ir abajo No en las carrozas ¿Y a quién le pagan? No sé, bueno No me voy a meter en esa Bueno, no importa No, en esa no Hay muchas personalidades Que le pagan por ir ¿Qué celebridades van? Y las marcas que se cuelgan De ahí Que no hacen un sorete Y no contratan a ninguna persona trans Y están ahí con la banderita Ay, somos reorgullosos Y está orgullosa De contratar personas trans Si querés ser orgulloso Tomá Muy bien ¿Qué celebridades van? Te preguntaba siempre No lo sé este año No lo sé Pero habitualmente Y no sé Justo después de este comentario Si te digo Puede quedar pegado Va Mónica Lewinsky Claro Jorge Rial Va Bush Javo no sé si va No va a haber Ah, cuidémonos Porque no va a haber No va a haber nadie Que nos cuide este año Nos quitaron toda la seguridad Pública Así que No compremos el bardo Amor como siempre Y ahí cuidémonos Dice que va Feynman Manejando la carroza Para Feynman y Javo Va atrás también Ok, ahorita Javo 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 Milei Ah Milo Yo digo Capaz que está diciendo algo Para no Ah, Feynman Estoy, no Hoy estoy como baja Yo voy a ir un rato A la tarde Después me voy a ir a la burla Mañana Mañana A la Plaza de Mayo De las 10 de la mañana Dijiste De las 10 de la mañana Las mariconas Saben cómo terminamos todas Bueno, pero de las 10 de la mañana Dicen que va a llover Todas empapadas Las mariconas Llevemos para agua Chicas, les pido por favor No, pero dicen que yo es fuerte a la madrugada Yo te caigo así Divina a las 10 de la mañana Me llega a la lluvia Soy piñón fijo No, es la nena de la llamada Saliendo de la jive Claro Aparte festejan Halloween Dicen la gente Aparte Todos juntos Por el día de los muertos Igual no solamente Va Va gente A El orgullo Y esto y lo otro Porque del otro lado Las estoy viendo Como si las estuviese viendo Va toda la gente Que también Piensa Y cree en esta causa Obvio Está lleno de heteros Bueno, yo te iba a preguntar Porque yo tengo Amigos y amigas Que es por doquier Que todos piensan igual Y todos piensan igual Que es Vos Venite Pero Pero hay otro sector Que piensa Que dice Vos no tenés nada que hacer acá Porque vos sos Paqui hétero Sí, yo respondo Paqui, paqui Y yo loco Amo mis amigos Yo estaba marchando Atrás de banderas Con amigas Y que nada Que son mis Fue mi familia Como que no Acompañan el orgullo Imagina ¿No venís conmigo Tuco? Recontra ¿Te imaginás Caigo yo? Se mueren todas Mis amigas Recontra Me lo estoy volteando Claro Digamos La hagamos venir a Evelina Ahí con la bata Del hospital Con historia Todo, eh Yendo con mi chico Yendo con mi chico Y tuco vos Amanecido Poner a Eme Y a Leni Le ponemos Una remera Algo Ahí Leni Con la cara De Leni De Gloria Trevi Voy con los dos Y así Yendo la ponemos A Evelina Como vendemos Y colaboramos Con la feria Todo Y el Vivila como querés De fondo Con el tema Y Vivila como querés Que la estamos Escuchando Es verdad Digo solo vos Vivila como querés Mi obra Que la protagonizó Este videoclip Lucía Romina Escobar Lorenza De Cepa ¿Eh? Un besote a Romina La última vez Ahora me acordé La última vez que lo vi Al tuco fue La plop Que yo estaba Con Romina Ahí se acordó Mirá Qué raro vos de fiesta Es rarísimo Que no nos hayamos Cruzado de la biblioteca Una catedral ¿No? Nunca se cruzaron En la cacha de fútbol La plop Ay Dios mío Bueno Que sea con paz Que sea con paz Con labor Y que sea con lucha Y respeto Y con lucha Exacto Quiero preguntar Por qué No No El tema No tiene que haber sido así Gente de ambulancia Policía En cualquier tipo De agrupación Este año Mátense todas No nos importa a nadie Eso es terrible Eso es terrible Y no va a suceder No hay que morder No hay que morder El anzuelo No hay que morder El anzuelo No te pongas nerviosa No me puse un poco nerviosa Pero digo En todas las marchas Si es así Se retiró El tema de la seguridad No De esta marcha De las marchas en general No siempre hubo Policía En la Argentina Cuidándonos Sí No hablo de La comunidad Ah No sé las otras No lo sé Ah eso No lo sé ¿Vos sabés? Ni idea ¿Vos Ebe que estás allá? ¿Qué dice Trump Sobre esto? Pará que le mandamos Un whatsapp El martes hay elecciones ¿En serio? ¿Vos votás Ebe? Sí No yo no voto Yo no voto Menos mal Votale Si tiene No soy americano No quiero votar Escuchá pero vos Vos estás Vos estás Ilegal No 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 Me enamoré Ah metiste un combo ahí Como que niño Dice el combo mágico Como pibe Claro porque yo A mí lo que me pasó en un momento Es que te perdí de vista Dos pestañeos Y con un Con una panza Y apareció con una pelota de pilates Viviendo la goma del orto Hay gente que la pega Tuco Bien Viste Virreye y directamente Los Ángeles Del tropi se fue para California No Y aparte Como me ve incluido Todos no estaban los planes Nada Claro Metiste un ola inclusión Es el famoso Si la vas a hacer Hacela bien Así que Like al vivo Dice el grass Perdón Like al vivo Vamos like al vivo Porque yo no me puse la pestaña Al pedo hoy No No Y aparte Después va a ser un Sabes lo que era En la bicicleta Así de Qué pestañas No Llegó vos Viste Tenía las pestañas En la nuca Y se las tuvimos que acomodar Porque vienen bici Ella Llamame un chapista Y le digo Tenés algo raro Chapito Puedes soplar la vela Con las pestañas Claro Puedo hacer el beso mariposa Con esta Más que nunca Es verdad Te hago a vos Mirá No sé Con a quien no quiera Pues me discriminan ¿No? No Porque soy una punk No porque Venga acá boluda Lo iba a hacer con la cotorra El beso mariposa Se puede hacer En la carita de alguien En cualquier parte del cuerpo Y en la cabecita del amigo también Mirá No sé el plano Lo tenemos Ah mirá Ay que lindas las pestañas Me encantan Muy bien Es hermoso Me encantan Te la tiro para arrancar así Vos que sos de curián Claro Viste Ah no pues está de novio vos Bueno con tu novia Le hacés el besito Tampoco Con las pestañas ¿Vos que sos de pestañas o de pestañas chiquita? Tengo lo que me ha dado Dios No de pito chiquito Pero es cortita Como la de él Ay yo te pondría rímel tu juego Está ahí medio corte Lo hindi Un día me gustaría maquillar esa cara Cuando vos quieras A mí me gustaría hacerte otra cosa Cuando vos quieras Lo que vos quieras Yo me siento acá Y desde que me siento acá Ah vos te perdiste el diccionario Ay si Hacéle un coso rápido Una enseñanza rápida a Ebe Te me enseñé una palabra en Tucumán Porque si no va a parar Ebe Y va a decir ¿Qué está diciendo este hombre? ¿Sabes lo que no dijimos? Y el público se renueva Sí Plata banda ¿Qué pensás Ebe? ¿Qué es plata banda? Lo dijimos pero no lo explicamos Claro ¿Qué es plata banda en Tucumán? ¿Plata banda? Sí No sé Como un equipo de amigos Yo lo sé ¿Puedo decirlo? ¿No? No Yo lo sé ¿Lo puedo decir o seguimos jugando? ¿No? ¿Jugamos un ratito más? Plata banda Plata banda Para mí Es muchas plantas El que tiene guita El que tiene guita Chorro Algo con chorro No Yo tengo plata banda Yo tengo plata banda Un montón de plata No ¿No? No Como Yoda Que habla al revés ¿Cómo? No, no Ah Joda digo Estoy pensando Joda ¿Qué? ¿Qué mierda es? A ver Usa una oración Usa una oración Usa una oración A ver Claro ¿Qué carajo decía? Porque es maestra Mandámelo por WhatsApp ¿Eh? Escuchá Este es el ejemplo Metámosle rápido Cobramos hasta la plata banda Y ahí ya estamos Estación de tren Estación de tren La esquina La esquina La esquina Parecido Parecido no O sea Es lo más cercano Que dijeron ¿En la rotonda? Muy parecido Yo creí que lo sabía Me olvidé ahora ¿La plaza? No ¿En la huchava? Avenida No 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 Pero tiene que ver Tiene que ver Autopinta No Tiene que ver con la avenida ¿Bulevar? Sí Yo no lo dije Lo dijo el director El bulevar Al bulevar En Tucumán Se le dice Plata Banda Al cococho Se le dice A Turucuto A vomitar Se dice Chuñá A estar borracho Se dice Está machado ¿Está machado? Está machado Estás machado Machado Como el fotógrafo Machado El beso grande Gabriel me tiene que mandar Una foto Que me está debiendo A mí no habrá medio Yo la persigo Cada vez que lo cruzo Le digo ¿Cuándo me vas a sacar fotos? Me dice Ay me haces reír tanto ¿Cuándo me vas a sacar fotos? ¿Cuándo me vas a sacar fotos? Ay me haces reír tanto Si te hago reír tanto Lo voy a bloquear Lo voy a bloquear A ver si Y machada Sería borracha Sí Está machada Está machada Está re machado Y embarazada Y dicen Culía de Culía Para mí era solo de Córdoba No Es que los cordobeses Tienen mucha mejor prensa Que nosotros En Tucumán se toma Mucho más fernet que en Córdoba Pero la gente no lo sabe ¿En serio? En Tucumán se toma Mucho alcohol Yo pensé que se tomaba La gaseosa La otra de Lima La pritea Que se calle la voz No Se explicó con producción Porque el productor Andrés Pomiro Mirá Pomiro Yo te voy a decir una cosa Nos conocemos hace poco Pero dos cosas te voy a decir Una es grave La segunda no Esa es de esdrújula La segunda es de esdrújula Pero primero te voy a decir Esa es de esdrújula Después te voy a decir la grave ¿Vos decís que sos cordobés Y no tenés tonada culiao? Sí que tiene Muy poca Ahí lo voy a defender yo Cuando va al arañado Vuelve una semana Hablando un cordobés Bueno, se le pierde Después empieza a hablar porteño El arañado le dicen Al inodoro en Tucumán Porque Sí, yo también Tiro unas arañadas tremendas Uno Te decís cordobés Y no tenés No tenés tonada Y encima no te gusta el fernet Me han dicho ¿Cómo? ¿En serio? ¿Cómo que no le gusta el carnet? Así me han dicho a mí ¿Qué te dije? Y dos Y dos Son muy facha Eso te lo tienes Tres cosas ¿Qué tiene que ver eso? Todo el público lo sabe No hace falta que aclares eso ¿Y tres? Yo tengo Un reclamo para hacer No sé a quién Asumo que a Pomiro Si hablás de plata Es de lucha Es más grave todavía ¿La tarjeta? No, la tarjeta ya la tengo All access Aparte puedo sacar café Y todo está bonito Pero tenés una Es fraguada esa Esa es fraguada Disculpad Que te la hagan bien Acá En este programa Hay un grupo de Whatsapp Y yo no estoy Así que me voy al pingo Hasta que no me meta en el grupo No, yo no entro No, no te vayas No, no te vayas Vení acá Vení acá Vení acá Vení acá Vení acá Como te amamos Agregalo Pero yo no lo armé, chicos Tiene que pasar un mes Tiene que pasar un mes Está con el cenitán Es verdad A Sole le pasó también A Sole Es verdad Yo te voy a la mierda Paso en la zona del vídeo Y luego Tu culope salió del grupo Pero vení acá A la Lomir Nunca entró Igual no quiero decir nada Pero Yo lo vi Igual no quiero decir nada Pero lo vi al culope Paseando por otros programas Yo no sé si está Tanteando ese otro programa Vení Ah, te la digo Yo miro todo Acá si hay alguien Que se la banca De Belina Cabrera Vení y explica esto Espera, Belina Espera ¿Qué pasó? Está embarazada Y puede ser lo que quiere Dígale, compañera No sé que te haces El ofendido No estar en un grupo de Whatsapp Y si te la paseás Por los otros programas De Digo Te lo dijo Te lo dijo Te lo O sea, yo lo miré Y dije, ¿qué? ¿No era que estaba con nosotras? Ahora está con otro programa ¿Qué es esto? Viste ¿Dónde viniste? Uno ¿No lo comunicaste? ¿O no son nuestros? No podés estar en un grupo de Whatsapp Si estás en otro Yo lo vi Ayer estuvo en Hostel Ayer estuvo en Hostel Y ese compromiso Ah, Pomiro lo sabía Pomiro lo sabía Pomiro lo sabía Pomiro da la cara ¿Y quién te llamó para eso? Yo no sabía nada Yo no sabía nada Se están lavando las manos Acá siempre me dicen Que hay exclusividad Con un programa Con otro Los invito a un invitado Que es de otro programa Me rompe las pelotas Un montón de ¿Y por qué? ¿Él puede ir a otro? Reclamos del Tux Ey, yo tengo aval No le grite a mi amiga Que está con los riñones inflamados Te pido mil disculpas A vos y a la criatura De los dos encima De los dos riñones A vos y a la criatura por nacer Les pido disculpas a ambos Perdón porque yo me salto Pero cuando me siento No contenido No querido Excluido Yo me pongo mal Ya querés que haga Soy sensible No estás excluido Te viniste ayer Al programa de Nazareno Casero Invitado Nazareno ya se fue No está más Ah, no está más Bueno El Turco García El Turco Yo, tráelo a Val Yo acá tengo el chat A Fede Val lo voy a traer acá Y vos te vas a ir ahí Con el Turco García Yo acá tengo el chat Con Pomiro ¿Quién te conoce? Nadie me conoce Pero igual tengo reclamos Y Pomiro me dice Anda tranquilo Anda tranquilo Que está todo bien Con el programa Y yo vine porque había Compromisos previos asumidos Y porque Popi Me llamó hace tiempo Claro ¿Qué Popi? ¿Te llamó si yo te escribí a vos? Estira Para el otro programa No miente a tu mano Es bravísimo Ella lo está sacando Al toque No, no, para Tampoco A mí si algo me lastima Es la mentira A mí también Y ayer La mentira y la que grande Y la chiquita La chiquita lastima Esa es la lástima Esa es la lástima Evelina Pero Popi Es quien llama a los invitados Acá del canal Yo te voy a decir una cosa Te lo tengo que decir Eso te lo tengo que decir No sé si está el mensaje No, yo sé Hace un gran trabajo Popi Más te digo Más te digo Te digo más Se dice Te digo más Yo sé como Yoda Baby Yoda Habla como Baby Yoda Más te digo Me gusta Más te digo Más te digo Más te digo Yo programa al que voy Me siento Y lo primero que digo es Estoy muy contento De estar incorporado David, tenemos el programa De ayer Donde el tucu dijo eso Quiero pruebas de eso Exactamente Si no, no lo hacen En el grupo de Whatsapp Es cierto que me tengo Que a la mierda No, pará, pará No, no, no No lo dijiste David nos está confirmando Nuestro director Hay que esperar un poco más Para meterte Un mes tiene que pasar Hay que esperar Y si boludo Ahí hablamos mal de ustedes Yo un mes y medio estuve Para que me metan Para que me la metan Un mes Un montón de tiempo Un mes estuvo Sin estar Y así vos estuviste rápido Callate Pues miro cuánto estuve Para entrar en el chat Un mes Yo quiero saber Quienes están en el grupo Mes y medio Me tiene que estar pasando Por Instagram El link Pero son excusas Me tiene que estar pasando Por Instagram Pero vos si le querés pedir El teléfono Pedíslo Me pasó por Instagram El link de YouTube No tenemos los teléfonos Es por Instagram 11 6 8 2 No se pierden acá Qué gana de culiata Hay en esta mesa Loco Qué olor a gana de culiata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Somos 8 integrantes En el grupo de Whatsapp ¿Quién está? ¿Te los digo todos? Dani, rapita la gacha No, dice tú ¿Quién es tú? Sí, creo que sos vos Andrés Pomiro Sí Cam Camarata Sí Que es la CM de Las Lorenzas Sí Daniela Lachepi ¿Quién es? La mujer de Adi Breva Diego Fernández Ese es el actor Evelina Cabrera Sí, está ya embarazada ella Nico Barral Para si entendemos Nico Barral Sí, Nico Barral Evela de los riñones Le ponemos ahora Y Sole Maki Sole Maki dice Las minitas Las minitas aman los payasos Y la pasta Y la pasta de campeón No me quemé Bueno, vas a tener que pasar pruebas Como por ejemplo Esta prueba que se viene ahora Me gusta eso No sé si recuerdan Las Lorenzas y Lorenzos Eve ¿Está bien? Sale Gallardo Y entra Buenas Notes ¿Qué? Ese mail que llegó polémico Sí Donde justo el Tuco era invitado Sí Y lamentablemente tuviste que hallar Allá, ¿no? Hace años Hace como para mí pasó un año Para mí también fue el que nos besamos Es que se besaron Es que se besaron Qué bien besas ¿Quieres seguir? Yo no estuve No, no, no Pasa que justo me corrió bien ¿Qué besas? Es un viernes como muy caliente ¿Quieres un ratito al baño? Estás metiéndote la ¿Puede ser que estés metiéndote? No, como que te vi que te estaba metiendo la bombilla Señales disimuladas Después tengo que chupar yo Sí, ella empeza No, pero son de chiquita como así Eso es buenísimo Una señal disimulada Uy, qué raro ¿Vos de dónde sos? ¿De dónde sos que toman el mate así? Es de Aedo En Aeta toma más Ah, mirá Ufa, mirá Uy, pero que es muy profundo eso Es grande ¿Cómo? ¿Hasta la campanita le das? ¿Lo común esto? Mirá No sé, yo no Es raro A ver No No, ni, pero Las miro con asco incluso Voy a intentar hablar así A ver, voy a intentar hablar A ver si puedo hablar A ver Hola, ¿cómo estás? Sí Ah, ¿notas para el circo Roda? Bien Lo voy a llamar a Flavio Mendoza Que me cuelgue mientras hablo Sí, ventrilo Ventrícula Es que está muy con la medicina Ventrículo izquierdo Derecho Ay, qué Me está haciendo mucho al médico Pónganme en el graf, ventrícula Soy ventrícula Se suma al diccionario De la novenza Ya está, ventrícula Hola, soy ventrícula Hola, mi nombre es ventrícula No puedo más, chicas Ya tanto me digo ya No, no puedo Che, escúchame Rápido El tucu vino hace un par de días Como invitado Y después, bueno Se robó la silla Y tuvimos un mail Muy picante No sé si recuerdan Que hablaba Que se llamaba La Pantera Una chica casada Que se separó Que conocían en un crucero Que hablaba otro idioma Que era francés Y el francés Después se besaron Tenía que haber un lugar secreto Que decía Pantera Entró Y después empezaron A besarse con el francés Que lo hicimos con el tucu Que fue nuestro beso increíble Y después empezaron a aparecer Mucha gente Como en bolas A chuparle la A sobarle los genitales Y a lavárselos Y demás Bueno Ahí quedó Ahí quedó El final del mail era Ahora que me doy cuenta Perdón, discúlpenme Gracias a Dios El tucu no estaba En el grupo de Whatsapp Porque yo Recuerdo los comentarios En el grupo de Whatsapp No voy a decir nada Pero había comentarios En el grupo de Whatsapp Por eso Él no los puede ver Ahora cuando entra Porque él no los puede ver Por eso estamos esperando Hablar bien mal de vos Y después Que suban Bueno El final del mail Decía No sé si recuerdan No puedo seguir Esplayándome Porque sería mucho Pero si quieren Que les cuente Más detalles Contáctenme Sí Y Andrés Pomiro La contactó En serio Qué chabón Qué crack Qué buen cordobés El tipo Sí Al final Viste Es seguidor Como perro sulky Y sí Viene hace Desde que leímos el mail Que viene llamándola 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 Y parece que Esta mujer Que dijo su nombre Pero no era su nombre Estamos llamando Tenemos teléfono de línea Hoy va a salir al aire Para dar los detalles De esa fiesta Escabrosa De Panteras En la que estuvo El Tuculope Me gusta ¿Estamos en comunicación Con ella? Hola 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 ¿Me escuchan? ¿Susana? Sí Te escuchamos Con un poco de eco Pero te escuchamos ¿Todo bien? Hola Sí Re nerviosa Chicas La verdad es que Nunca pensé Que me iban a llamar Bueno Pero vos pediste Que te llamáramos Pusiste Si quieren más detalles Contáctenme Obviamente entiendo Que habló con Pomiro Con semejante mail ¿Cómo lo vamos a llamar? Nunca pensé Que me iban a llamar Sí, chica Perdón Pero viste que a veces Bueno, mandó mail Y dijo Bueno, qué sé yo Ni pensó Para que íbamos Ni a leer su mail Ni a llamarla Bueno, es verdad Claro Pero te tocó Te tocó Escúchame No quiero ir directo O sea Vamos a hacer Lo hizo recién El breve Resumen El bebé con Tepomi Es una historia Arian Pero recuerdo Que nos dejaste En que estabas En una fiesta Temática Entiendo como Mucho sexo Gente que pasaba Con champagne En la bandeja Qué envidia Bueno, Marian Te interpretó a vos El tucu era El mesero, ¿no? El mesero francés Yo era un mesero francés Un mesero francés Y había gente Debajo tuyo Que alababa Tus genitales Nos prometiste Más detalles ¿Qué pasó En esa fiesta? Más detalles Más Pasó que A ver Se concretaron Muchas de las fantasías Que yo había tenido En mi vida Apá Recuerden que yo venía ¿Cuáles eran? Yo venía del coro De la iglesia Y venía como De un ámbito Muy Tranqui ¿Recuerdan? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Entonces Y venía con un marido Que era Muy aburrido Sexualmente ¿Cada cuánto Hacían el amor? Fornicaban Emanaban sexo Manufacturaban Tres, cuatro meses Cada Es como está Dani Como Dani Lo podemos decir Porque no lo cuentan Uno por temporada Boluda A mí me parece que está bien Vos sos muy golosa Me parece Muy golosa No, chica No A ver Es que Llega un momento Que la almeja Te aplaude Ah, la almeja Te pide Me gusta Bien La almeja te aplaude Veo que no sos vegana No, es vergana No ¿Y qué pasó, mami? ¿Te aburriste? Bueno ¿Te separaste? Fuiste a esa fiesta Llegué a la fiesta pantera Con Dominique Que sinceramente Estuve por escaparme Dos o tres veces Porque no podía entender Lo que estaba viendo ¿Qué pasaba? Porque era En la fiesta Y era una película Porque había gente desnuda Vosos desnudos Gente con Con antifases de pantera Esto que yo estaba Besándome Apasionadamente Como me representaron Ahí los chicos Sí Y de repente No sé si vieron Cuando las hormiguitas Van a un pedazo Del fajor Sí Mira qué específica Sí Qué hermosa imagen Me encanta Yo pensé en el pedazo De la Dine Sí Ahí estaban todos En mi pedacito Y Era como Todas van al pedacito Mis amigas O sea, era como Todas van al pedacito El guaymallén Iban todos ahí Al guaymallén Exacto Exacto Era como Era como una pirámide Escuchame De seres humanos Escuchame Faraona de Egipto Escuchame Pirámide Quiero saber cuánta gente Estaba ahí Debajo tuyo O alrededor ¿Te acordás? A vos que no te gusta esto No, es un asco A ver Tucu Es que yo perdí la cuenta Porque iban rotando Iban rotando Me gusta Pero te hago una pregunta Porque yo fui a un lugar Así pero público Que todos lo conocíamos En Palermo ¿Anchorena? Ahí Cerró igual Así que lo podés chivear Ah, listo Y yo trabajé ahí Con razón no habría el otro día No, hay otro Estaba pantera Pantera Amore, yo fui a este Anchorena una vez Solo para mirar Y algunos Dale, dale Vale, es lo que dicen Todos los que hacen cosas Fui solo a mirar Yo fui a mirar Yo también fui Yo también fui a mirar pantera En la pileta había pelos Claro Esa fue a mirar pantera Y te me lo todo acogida No, pero yo no Pero digo Pasan Era como que Algunos se tocan Y qué sé yo Y que toque el otro O todo Porque hay gente Que no tiene relaciones Solamente va Y capaz que chapa Y no penetra Qué mole Es como Bueno, ahí Chicos, hay gente Hay gente que va de Miranda De verdad Hay parejas Sólidas Formadas Ah, porque le gusta Le gusta que lo miran No están con otros Sí, pero acá No están con otros Acá Vos no sabías A dónde te estabas metiendo Si Pantera No, no tenía idea No, no, no A ver Como les conté en el mail Yo me había preparado Me había depilado Había hecho todo lo que había que hacer Porque pensaba en una noche romántica con Dominique Y me dijo una fiesta Yo me imaginé que iba a haber nada Fiesta, amigos Y después nos íbamos Un asalto, boludo Era la comunión No, pero te dicen Yo también Yo estoy con ella, boludo Me dicen Che, querés venir a una fiesta Y digo, sí ¿Qué fiesta? ¿Qué te va a imaginar? Claro De pronto No te imaginas que va a haber gente con Pantera ahí Yo lo primero que pienso es que me van a culiar Eso es Lluvia No Tucu Yo pensé Yo pensé que era una fiesta con la gente del barco Que había bajado Claro Claro, totalmente ¿Vos te acordás la situación? ¿En internet? Era el mozo Claro, sí, sí me acuerdo El Tucu por las dudas se le pila el culo Porque él siempre va a estar preparado Sí, yo también Recordémosle a la gente Tiene el orto sucio Nuestra oyente Que no quiere decir su nombre Porque lo inventó en el mail como en la mayoría Sí ¿Y la voz? A un crucero Y lo conoció a este Dominique Que era el mesero Que resulta que francés Hablaba bien, castellano Se defendía, digamos La fermoá Sí, se defendía Igual mucho no había que hablar ahí Claro Era todo con espada, guacho Tienes habitaciones Y cada habitación Tenía una temática Como sexual Muy bueno Entonces Yo había Ido por las diferentes puertas ¿Pero qué había? ¿Qué temática, por ejemplo? Te estás engomando Bueno, en la primera En la primera había como Está tres cuartos Vos no sé si lo estás viendo Pero está tres cuartos ya Sí, sí, sí Lo estás poniendo muy arriba Y dale, porque hoy es viernes Sí, sí La quiero poner Está por salir el fantasma de la remera Me parece Sí, sí, sí Total fantasma Sí Nada, bueno En la primera puerta Había como si fuera una ronda De chicas Sí Desnudas Haciéndose felatio una a otra Eso me calienta Pero las chicas hacen felatio ¿Es felatio con chicas? ¿O el falo? ¿O responde nada más que al falo? No sé No sé Cunilingus Dame un segundo Entre A la mujer es cunilingus Al peli es felatio Ok, Google Me encanta cunilingus Oye, Giri A la concha cunilingus El cunilingus Bueno ¿Se puede hacer felatio Entre dos mujeres? Esperá que está chequeando, Pantera Se puede hacer gelatina Entre dos mujeres Me sale También ¿Ves? Nos mandan a la cocina, boluda Bueno, hacían cunilingus Eso me calienta Bueno, esa era una O sea, que si vos querés Te sumás Esto era así Si vos querías Te sumabas Yo me quedaba ahí Yo me quedo No voy al segundo Yo me quedo ahí Sí, obvio Un panel ¿Viste cuando vas a la parrilla libre? Que le metes mucho a la entrada Jamón, queso, salsa, ensalada rusa Y después va a querer vacío Si no me entra el vacío No me entra más Estás emparagado Ahora te pregunto Esta rondita de Danica Dorada ¿Podía entrar hombre o solamente mujer? En esa era solo de mujeres No podían ingresar hombres Escuchame, Lorenza Y entraste ahí, paleteaste ¿Hiciste un juego de pádel ahí o no? No te adelantes, Mariano Porque tengo más preguntas ¡Ah! Te puso los puntos ¿Qué? ¿Qué más? La puta sos voy Ahora es ahí Bueno, bueno Es curiosa Es curiosa No nos olvidemos que soy madre Chicas, por favor Bueno ¿Cómo llegaste con las criaturas A este punto? La madre no tiene sexo Claro Sí, queda tres meses Te la llenaron bien Pero te digo Un tiro, una bala Y yo Cogía poco Pero lo hizo el pibe Exactamente Qué buena observación Bueno y Muy bien ¿Qué más? Pero después de que Dominique Se estaban besando usted hoy Y apareció gente abajo Panteras que estaban calentándote ¿Dominique se fue? Claro, como que la marea nos fue separando ¿Me explico? Justo Ah Justo que viene el crucero La analogía que usó Y bueno Y otra habitación ¿Qué tenía? Sadomasoquismo Tomá para vos Eso no me gusta para nada A mí sabes que sí Había gente atada Gente fajada Gente mirada Había otro que estaba arrodillado Y le clavaban un taco en el culo ¿Cómo le gusta eso? No, pero hay límite Un cachetazo Una horcadita Poquito No, pero son Eso está bien Eso también es una Es como una práctica sexual ¿No? Sí, sí, sí Podemos traer a Dios Yo tengo gente que puede venir a explicar ¿Qué es? PDSM ¿Sí? Por eso es una práctica sexual Con consentimiento del otro Por supuesto Es una palabra clave Y todo el asunto A mí me metí un taco en el culo Que me lo saco Y me voy Te llevo al zapatero así Pero para Un zapatero Zarpale la lata ¡Pumba! Escuchame Tengo este estileto acá en el ojo Caía la guardia con un pico de gozo Escuchá Pero si encuentras sombras de Grey Digamos Si está cuidado Y está consensuado Va Un toque saúl Esto también Si están ahí en la habitación Lo apretas un montón Ya que te metan el taco en el culo Pero bueno Y así te deja la goma dentro del culo La parte del taco Que va a ir Y para el problema tuyo Que te lo dijiste Y si vas por un taco chino El taco chino es grandote, ¿no? Los de caucho Digo, pero un borsego Borsego de seguridad Es el límite, negro ¿Querés jugar a...? Hay gente que le entra a eso ¿Querés ser esto? Vení que te pongo No, bueno ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ese es algo? ¿Qué más? Bueno, después Otra de las que vi Eran todas cortinas Muchas cortinas Una habitación Plagada de cortinas Y entre las cortinas Te encontrabas Con lo que te encontrabas ¿Cómo? Y pasaba lo que querías que pase ¿Tipo cortina así de...? ¿Pero con quién? Con Feynman Lito de Lázari Lito de Lázari Claro, porque... Ibas caminando Y ibas Tanteando Y de repente Aparecía gente por atrás Y se abría la cortina Y, ¿entendés? Era todo como Una danza Escúchame ¿Y todos se embolás? Sí, todos ¿Pero con la pija muerta? No ¿Qué sé yo? Y bueno Para toda la familia Había de todo ¿Todo con antifaz? ¿Todo con... Nadie se conocía la cara? Es buena esa pregunta Y había gente con antifaz Y gente sin antifaz Nosotros, Dominique No teníamos antifaz Y la gente Tiene antifaz de Pantera Porque era una fiesta de Pantera Exactamente Bueno Yo la verdad Es que un poco ahí Me asusté Me asusté Y para dónde rumbié Para la puerta 1 ¿Qué era la salida? No, las chicas Las chicas El que te gustó a vos ¡Qué, mamá! ¡Ah! ¡Ve a tu equipo! ¡Ve a tu equipo! Es el lugar seguro Uno va al lugar seguro ¿Entendés? Ahí se va a jugar Ahí se va a jugar Para la otra Le metieron un taco en el culo A la otra no sé qué Voy a la pida Tenés una ronda de chicas Y al lado Un chabón con un talle 45 en el hoyo No, yo me voy a tijeretía ¿Y qué onda? Mi Evelina está Se está calentando Tapólo así Tapándose los oídos No quiero escuchar más esto Apolo está así Enrique, él me... Tiene miedo Que en cualquier momento Entre un zapato Claro ¿Y qué pasó? ¿Entraste a la puerta uno y...? Me estoy calentando Entré a la puerta uno A cumplir una de esas fantasías Que había soñado en algún momento Tenía soñado de estar con una chica Sí, sí Fantasía total Pero bueno Vamos a ver qué pasa Y... No, chicas No me fue bien No me fue bien ¿Qué pasó? ¿Qué puede salir mal de eso? Y me tocó una almeja Con un olor Chicos Que no... No sé todo ¿Ves por qué no lo haría nunca? Pero si alguien va a coger Tiene que ir lavar Sí Pasó de que abrió chichín A veces no es lavada Hay gente que tiene olor Bolón que viene con olor Dejame romper Igualmente... Además, chicas Tenía la barba de Papá Noel Ah, era yo Era yo Era Maradona en el 86 Primero aclaremos porque es de... Para ser responsables Hay muy pocos Pero hay manera de cuidarse Entre una chica y otra chica Al tener, ¿cómo era? Curilingus Que es el campo de látex Ese, digo, ¿no? Si no que se ponga un óvulo a la noche ¿Quién carajo la gusta? Bueno, boluda Pero igual hay que pensar Hay que pensar cuánto tiempo Estuvo la otra mujer ahí adentro Porque por ahí ella llegó nueva Pero la otra estaba hace como 5 horas Lecheando por todos lados ¿Quién sabe? Claro, tenés razón Olor a flores no iba a tener O sea, era lógico Es verdad Ventrículo y lecheando ¿Cuándo decís lecheando? ¿Qué me refiero? La metáfora no entendimos Es verdad Bueno, perdón, perdón Bueno No, pero está perfecto Es verdad que nadie Hay dos palabras a Tucumán Es verdad que nadie lo Es un buen punto Es un buen punto Pero está bueno decirlo igual Sí, 8 horas estaba así No, no, lo del campo de látex Es espectacular Ah, yo me quedé con la imagen Toda luchada Ah, bueno, perdón Yo me estaba poniendo en madre Pero digo para las ciudades Y si no, claro, si no habéis una bolsa de residuos al medio Lo mismo en campo de látex No, si no hay un software Páper film Páper film No, chicos Pero lo más importante de todo Aparte de esto de cuidarse La higiene Hay gente que no sabe Que tiene que poner un óvulo No, pero igual también Si tiene olor a cajeta Perdóname, pero hay que hablar Sí, no, es verdad Yo, bueno, me viene La bajo con estos comentarios No, porque Tenemos ahí Estás ahí, ¿no? ¿Al aire? Estoy acá Estoy acá Bueno ¿Vos fuiste a... O sea, no te dio miedo Porque digo En una fiesta está bien Pero hay un montón de... Hay peligros ahí De contagiarse cosas Perdón que la baje un poco No, bueno, pero está bueno el mensaje Porque puedo estar ¿Qué sé yo? Yo me encanta ver Sin duda Pero la verdad es que Me agarró como Emocionalmente En un momento Fui que necesitaba Hacer algo Fui, tomé Y como que Me recontra desinhibí Después me entraron Todos los miedos Hice chequeos Está todo bien Pero tuve mucho miedo Tuve mucho miedo Pero no lo disfrutaste Porque fuiste Pasa que vos sos golosa Fuiste directamente A comerte la raba Al piso 4 Pero yo no voy a comer la raba Ni el pedo primero Pero es lo que... Estaba cumpliendo sus fantasías Imagínate que ya fue Una cita Una fiesta Terminó siendo culiada Por 80.000 personas Dejala una que eligió Una que eligió No, ella estaba buscando a Dominique Y dijo Acá no entro Y fue la... No está Dominique acá No, pero hay otra manera De tener que hacer una de chicas Claro, pero ¿Cuántas chicas había Ahí en esa habitación? Claro, más o menos ¿Cuántas había? Se quiere totear Abajo del mostrador Porque vos si quedan 4 Vos si quedan 60 ¿Entendés? No entiendo muy bien el... Dejá las dos manos Dejá las dos manos acá arriba Perdón Ah, te tenés que ir Te tenés que ir avisándose Por las dudas No, no Lo que pasa es que llegó Mi nena del colegio Ah, qué lindo Ah, listo Ok Ok Te despedimos, señora Bueno, muchas gracias Pero contáis Responde esto de Tucu A ver y... No escuché, perdón Pregúntame Tucu ¿Qué cuánta gente había En esa habitación? ¿Cuántas almejitas había? No sé si había 6 o 60 Entendés, no entiendo ¿En la 1? No, no Eran más o menos 8 o 9 Y es mucha concha puta ¿Por qué de 8 y 9 Eligió la barbuda? O sea, si teníamos más para elegir ¿Por qué eligió la barbuda? O sea, vos ya la estás mirando de lejos Y tienen la cabeza peluda O sea Toca, toca la suerte loca No, te veo Está oscura Pará, Ebe, claramente no la vi ¿Cómo no la viste? No, no, pará Conecté con otra cosa No miré directamente, ¿entendés? Ella hizo Esa es una visión Te gusta la peluda Un ojo clínico Había 8 Había 8 7 peladitas adivinas Toda la más sucia Más peluda La fui a agarrarla No, igual a veces está oscuro Esos lugares están oscuros Listo, cabeceaste Sí, sí, no estábamos con las luces Tampoco Me contó una amiga Sacche No te queremos joder porque estás con la nena Y ahora te entiendo porque yo soy mamá Y tenés que hablar en código Pero despedinos con Con la frutillita, la torta ¿Qué pasó con Dominique? Bueno Salí desfavorida Donde estaba Me metí otra vez en las cortinas Te podías haber ido a tu casa Ella no se puede escapar afuera Ella tiene que correr las cortinas Al lugar de las coronas Te estoy resumiendo Te estoy resumiendo Sí, sí, resumí, resumiendo Como quien cruza el semáforo rojo Y dice Ay, no lo vi Ay Claro Esa es una loesa Misturosa Ay, loesa Como el de América No me juzgues No la juzgues No la juzguemos Jamás Pero sé sincera Ya, no mientas No, no mientas Que no somos estúpidas No, dale ¿Qué pasó? Nada Termino en las cortinas Y de repente Alguien de atrás Me toma entre sus brazos Empezamos a hacer una danza preciosa Miro Puedo asomarme Veo que es Dominique No, no Vamos Vamos, viejo Aparecida Y te cogió por distraída Sí Y por el aro de fuego ¡Ah! Toda buena Pero todo completo Esto es una cosa de locos Che Menos mal que está tu criatura Y si no sería No, no No, no Si no sería más directa No, está bien Aro de fuego No, está bien No solo me hicieron la cola La nena Ella es chiquita Pero si no nosotros Yo me imagino el Nintendo ¿Viste el juego del circo? El de El circo Sí El Mario Bros Tan, tan, tan Tan, tan, tan Tan, tan, tan Tan, tan, tan Qué lindo Cuando te agarran de atrás así No te la esperas ¿Ves? No, no, no Ahí Pumba Codazo Hago la del catch Que nos enseñó Diego Me gusta la consigna del graph Like al vivo Si te bancás la barbuda Che, Lorenza Bueno, no vamos a decir tu nombre Te dejamos en paz Que estás con la Chao, Laurita Gracias por la comunicación No No hay que decir el nombre No, es Laurita Fernández Ah, es Laurita Fernández Sí Mirá, por eso la peluda Bienvenida a Laurita Fernández Que sale con rulo, ¿no? Claro, esa con peluca Con peluca Bueno, amores Gracias por llamar Por animarte Gracias Y por cumplir con lo que prometiste En el mail que era Que te contactemos Y salir al aire Felicitaciones Bueno Bueno, gracias Gracias Igual no lo vi más Pero Un beso para de mí Una hermosa experiencia ¿Y a tu marido? Tu ex Ah, se sabe Paró Ah, ok Y ahora No, no, ya estoy Estoy, nada Disfrutando de la vida, chicas Pero de vez en cuando Metés alguna Un anchorena o algo de eso ¿Una espupantera? Sí, claro Pero disfrutando de la vida Con mucha más experiencia Muy bien Me gusta Bien Te abrió la cabeza Un aplauso para Dominique Te abrió la cabeza De la otra Vamos Vamos Gracias, hermosa Qué olor Che, la agarró De a Triki Y ahí Y le entró, ¿eh? Porque a vos te pueden agarrar atrás Pero no sé si te entra tan fácil Sí, pero ya venía de cuánto rato No, venía toda clara Estaba baleada todo No, venía claro Estaba dilatado eso Era el Titanic Estaba ahí No, sí Después de todos los cuartos Tenía como ya ocho de dilataciones Estaba peor que bea A punto parir Escuchá, yo quiero ver que dice el chat Pero no puedo Eso ¿Alguien tiene acceso al chat? Yo no puedo ver que dice el chat Ay, bueno ¿Querés ir al móvil? Voy al móvil Y vamos a que dice la gente Que nos está mirando Y mandale, mandale al móvil Sí, quiero escucharla Porque después de esta historia El público y el pueblo se pronuncia No, mirá la señora de los riñones Cómo está No Está, le cambió el color de la cara Sí, está distinta Le cambió el color de la cara Se calentó A mí me calienta mucho el erotismo Y no lo porno Veo que sí La ronda de chicas te calienta un montón Me calienta Yo tuve rondita, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Cuántas? Tres ¿Juntas? Sí Sí, claro Tres juntely Toma Éramos amigas igual Bueno, está bien No importa Éramos amigas, jodíamos En ese momento yo escabiaba Por suerte ahora no tengo que escabiar Para tener sexo Claro Pero fue muy linda la experiencia Sí Sol 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 Mirá, está en la marcha Está en la prega de la marcha Ah, está en la prega Es Sol Pérez la chica del clima Sí, la chica del clima Sí, sí Versión Manao de acá de Bulogne Ah, qué Besa la de la gente Manao Bueno, acá hay muchos comentarios A ver Pobrecito Apolo arranca por ahí Ese primero que tengo más arriba Después dice Está Ebe, jajá Eligió la barbuda Que no se queje Lo más Ebe Está todas con Ebe Y sí, obvio El once me cumple Bueno, que nazca Polito el once ¿El once de qué? No Para poco No, tiene que esperar Ah, también Por favor Que tiene que esperar dos meses más Enero, enero, enero Like al vivo Si bancás la barbuda Sí Esta Lorenza es genial Completá la fiesta Jajá El Circus Lo que me estoy riendo El Circus de Soleil Claro Claro No, el Circus es el jueguito de Nintendo Ah Claro, que tenía que pasar por un anillo de fuego Iba saltando y pasaba por un anillo de fuego Sí, no me lo acuerdo Y te quemaba la cabeza Sí Yo Atari tenía nada más No subí más Es que creo que era de Atari Era de Atari Mirá, Circus Yo tuve Family Game Pero para mí era el Nintendo Y el Nintendo Más Chat Volvemos al chat A ver Gabriela Romero Qué genial Lorenza Alejandra Tomá Lorenza con experiencia Daniela Muy bien Tucu Con todo respeto Arrimame el bochín Hermoso Ahí va queriendo Nadia Qué joven es a Lorenza, eh Muy joven El comentario de Ebe El comentario de Ebe Es el resumen de toda la Lorenciada Claro Sí Si te banca la barbuda Chupame la que la caricia Toma No, mentira Alicia, le gustaba todo eso Le gustaba todo a la Lorenza Está bien, pero vos Re bien Marcela lo mismo Una genial a la Lorenza Joana Qué genial a la Lorenza La están bancando todas Sí Porque está muy de moda Aparte de la fiestita, eh Ojo Swinger Intercambio Mirar, entrar, sacar Pero está de moda De los griegos y los romanos Sí, bueno, pero ahora se sabe Es verdad Pero no, no Viste que es como un tema tabú Como que no todos nos animamos No, claro Vos harías un trío Ah, no, yo de té María Paz Estamos todos a 2.20 Están todos calientes Esto está tremendo Acá Gia me carga a mí Sol Pérez, versión Manao Jaja A pura puñeta, Polo A Pepe Ebe es hermosa Quiero ir a la fiesta de la Lorenza Ay, quiere ir a favor Ese es mi primo Sí, tu tía Vamos a hacer fiesta de la Lorenza Jamila Que pase la data Que queremos ir Escuchá, tengo una propuesta En mi casa A ver Tengo una propuesta A mí me gusta Me voy a salir un poco de la rutina Pomiro A ver si sabe me disculpar En mi segundo programa Lo sé, pero bueno Parece que puede estar Hacé las cosas bien Porque no te voy a meter en el chat No, no, no Me parece que puede estar piola Si tuviésemos que armar Nosotros, ¿eh? Sí Nosotros Sí Nosotros cinco Cuando decís nosotros Sí Nosotros cuatro Ebe y Pomiro Y Nico Y Nico Y Diego Somos un montón más un quilombo Diego, Juancho, Ema Si tuviésemos que armar una fiesta Como la que fue nuestra Lorenza querida Ah ¿Qué cuartos armaríamos? Ah Me gusta el juego Me gusta el ART No, yo la pongo directora técnica Ebe Bien Porque está embarazada Si no estuviese embarazada La pongo en mi ronda Claro Está muy astuta Ve cosas que nosotros no estamos viendo No, Diego La pondría en mi ronda Si no estuviese embarazada Porque somos la dos Claro Pintó Ella Maradona Y yo Valderrama Ok, el pie Valderrama Pero Pero la pondría directora técnica ella Bien ¿Grupitos? O sea, decís Habitaciones Claro, ¿qué habitación? Así como la Lorenza esta tenía una habitación con cortinas Y otra con chicas Yo le sacaría las caras ¿Cómo? Una habitación solamente con... No, si pongo caras ¿La revista decís? Claro Si yo te sé que estás vos Ahí ya me limita un poco el armado Claro A ver, ¿y con careta? Con careta Habitación Armaría una solo de muchachos Bien Solo chicos Pero, ¿y esa habitación? ¿Qué haría esa habitación? ¿Cuáles serían las reglas de la habitación? Ah, reglas Ok Vale todo Vale todo Sin caras está bueno Es tocarse y dejarse llevar Sin caras Claro Y dejarte llevar por la piel Ah, pondría una Pondría una habitación Entonces de solo pasivos Ponele Bien ¿Qué sería solo pasivos? Que se dejan reventar el aro de fuego Claro El que revienta es activo El culito comilón El culito comilón El opi vegano Todo tipo de El culo curioso Sí El culo curioso Todo tipo de Yo si veo el 7 lo entrego Bien Ese sería el lema de la habitación Ahí está Bien Después una de hombres también Pero solo activos O sea que la persona que entra Debería ser pasiva Bien O chupetín cumbia O una solo de chupetín cumbia Buena Ah, esa no entra ¿Sabes querido? Yo haría Yo haría una En la que Todos Y todas Y todes Tengan las manos atadas Y quienes Ah, claro Todo con la boca En bola En bola En bola Claro En bola y mano atada Entonces vos entras Vos entras sueltita Y vos ponés Mucho boca Si no hay tacto Es mucho Todo envaselinado Boca y genitalia Claro Mano no juega a mano ¿Entendés? No Le pegás un huevazo en el ojo Te pega un chotazo en la nariz Exacto Esa onda, ¿no? Un huevazo Te sentás Yo entro Yo me ponés así Y me pongo así Dos segundos Yo tengo trastorno de la ansiedad Yo me pongo así Y empiezo a los tucumanos así No, claro Vos no Pero vos entrarías A hacer uso De alguna manera De la persona que te atada No, si tenés que la autofobia No podés Ah, vos decís que todo esté mal Todo Ah, nadie con mano Todo, boluda Todos así Ay, no, me agarro una No, no Bueno, no entramos ahí Nosotros no entramos ahí Bueno, no vengan un choto Si no quieren Yo lo armo igual, decía Vamos igual Lo que pasa es que yo Estos ya son Tienen chocha Los de la relicería Eso no haría de acá De nosotros No, no, no Nosotros lo organizamos A vos recién te conocemos A vos te entramos Pero No, pero nosotros lo organizamos Él dijo de organizar nosotros Y la gente viene Exacto Ah Nosotros lo organizamos Para que la gente venga Ah Esa es la idea Las lorenzas y lorenzo Es el mismo que tendría Con el tu cuillo Claro Porque son los dos chotos Estaban todas agarradas De la mano Es solo para bomberos Parece Ah, bueno Entonces pará Vayan ustedes Vayan del cuartel nomás Nosotras nos quedamos Pará Entonces sí Estamos organizando Como un emprendimiento Ok, el emprendimiento La primera habitación Hago como una Una filita En vez de ronda Para no cagarle la idea A nuestra lorenza Haría una filita Con Sole a la cabeza Sí Contemos con que Eve no está embarazada No, obviamente Eh, Eve Eh Marian A mí déjame en el medio Porque yo viste Por eso Marian y yo atrás Sí Porque Marian Ahí puede Puede cumplir dos funciones Juega 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 No, pará Una habitación Yo creo que esa va a ser La más concurrida ¿En un trencito? Me equivoco o no ¿En un trencito? Nosotras así Así Nosotras así Y entra la gente ¿Y qué hace? ¡Y a ver! Se sorprende ¿Qué hace? Grita, no entiendo ¿Qué hace la gente? Y va, te pone así, mirá Esta Sí Con la pianita así Qué lindo como que te vayan Como tipo cogiendo broche, ¿no? No Se vio ahora No entiendo Estoy diciendo Todo lo que es pardilla Sí Y van ¿Por abajo? Ah Como el juego de para Con una quermés Sí Lo armaría tipo quermés ¿Te imaginas? Ah, tipo el trencito ¿Cómo se llamaba cuando pasaba el túnel? ¿Entendés? Tipo como los perritos Un gato pasa el mío Qué divertido Yo déjame última entonces Claro Porque van pasando ¡Eh! Esa mierda Yo quiero ir última Te lo pego No sabía que había peaje Levantame la barrera Es que tú No tengo telepase No tengo telepase Sí, yo re estoy Para mí esa es una Y después armaría otra David, nuestro director Tengo una A ver A ver Armaría una que se llama ¿De quién es el culo? Ay, Dios Me gusta ¿Por qué? Entonces son Es bajo presupuesto Son cartulinas Bajo presupuesto Como la cámara oculta Son cartulinas Me disamás el nudito pa Cortadas Que es el tamaño del culo De cada uno de nosotros Ay, me gusta el germen Uy, lo de Diego Tenemos que invertir Porque Diego tiene un culazo Y todos nos ponemos Culo al norte Voy a Señor director Voy a ponerme En la posición Que vamos a tener que tener Ok La voy a A ver Actuar Pero culo pelado no, eh Ah, en cuatro ¿Te puedo poner la cartulina acá? ¿La cartulina ahí? Solamente el culo afuera Pero más que se raman las piernas Porque si no se van a ir dando cuenta Sí, porque aparte vas a tener Los huevos colgando vos Claro Entonces lo que hace la gente Es pasa Y adivina Qué lindo plano que tenés Madre de Dios Tenés un carefree puesto, ¿no? ¿Qué es mía? Es que se me escapó un poco Te escapó un poco Para el costado Bueno, pará, pará Ahora bancátela, porro Dale Y estás ahí que Y entonces la gente pasa Y adivina de quién es el culo Y que pone Con fibra Exacto Vos tenés post-it Que tiene el nombre de cada uno Me gusta, me gusta Si el culo es de Dani Ponés Dani Y si gano Y vas ganando tipo Kermes Para yo haría tipo Kermes Tipo Kermes Todo Kermes ¿Y qué le regalás? Claro Mirá cómo está el fiestero Mirá cómo está el fiestero Nuestro director Que me encantaría que lo enfoquen Sí Porque con esa carita De chiquito bueno Tiene pareja bien Míralo, míralo Ah, no fue El director Nuestro querido Day Ah, pensé que había sido Emma Que tiene esa carita Y te dice Hola, buenas tardes Que tengas un hermoso fin de semana Yonato va ¿Sabes qué? Se prende el culo de cabeza Acá Es 3 metros Adentro Esa habitación le gusta ¿De quién es el culo? Sí, no sé No porque el huevo colgando No, pero lo metés para adelante Pero no sin huevo Mirá ¿Cómo haces sin huevo? Y cerró las piernitas Pelaba el orto Pelaba el culo Pero sin cerrando las piernitas Tráiganme una cartulina No sé, el culo de así Lo mismo haría con las tetas De quién son las tetas Me divierte eso de adivinar, ¿eh? Es obvio que la mía La van a sacar todo ¿Por qué? Si la tengo como dos filtros De café usado Ya saben que son mías Y la de ustedes también saben La debe, puede ser que no sepan ¿Te enojaste? Se quedó muda Se calentó Se enojó mucho Y no quiere hablar ¿Por qué te enojaste? Yo estoy como confundida Porque primero lo veía yo Como los cuartos eróticos Y después lo pasaron A una carmesa O sea, no entendí nada Bueno Voy a ver un poquito Y un poquito Claro No me enojé No me enojé Me quedé pensando Tengo que pensar mucho Claro Vos hiciste un juego De golpe Claro Tú te guste vos Y me cambió todo Bueno, te pido mil disculpas Traje la idea También la puedo modificar Sí, pero le dijiste ¿Quién pone el coso? ¿A quién se voltearía? Y de golpe Claro Pasamos ¿De quién se voltea a quién? A una carmes Y vos botando el culo Ahí arriba de la mesa Yo no entiendo nada Yo le taparía los ojos Yo no te tapando de entender Tengo otra Che, pará La podemos picantear el viernes Sí, piquemosla un poquito Pero miren el grafo Por ahí ordeno esto un poquito A lo que digo Ordeno en el sentido de ¿Cómo sería la fantasía de Lorenza? En vez de los cuartos Pienso en voz alta Me pueden decir No, sigamos ¿Cuál sería la fantasía? Porque está un poco en la línea No, chicas, hagamos algo El cuarto es un poco la fantasía ¿O con...? No sé Es la fantasía ¿O no? Sí A mí me gustaría ¿No? Me gusta Es fantasía, ¿no? A ver, sí Si estamos jugando, jugar Fantasía que te gustaría concretar No te... ¿Te puedo decir algo? No te inhibas Porque vi que ibas a decir algo Y viniste... Sí, por eso Y mandaste a reverso Bien, ahí Me dio la sensación Yo sentí lo mismo Como que... Ah Ibas por todo Viste, dijo Y es fantasía Sí Yo creo que lo también Pero yo le iba a decir algo también No, lo que iba a decir Es que la fantasía Deja de ser fantasía Cuando se cumple Por eso Pero no importa Si vos... La fantasía para mí Es porque tenés un deseo De cumplirla Si no, ¿para qué mierda la tenés? Ah, no, entonces no No, no ¡Jobancátera! No, bueno Pero si estamos jugando No, estamos jugando a jugar Bueno Fantasía Sí Lo clavo De frente mío A Juancho Sí Está caliente con Juancho ¿Viste? Bueno, qué va Es fantasía Es fantasía Y ojalá Que si no lo alarga más No va a decir No va a tener un nombre más Si no Juancho Después miro sale Sale Porque es mi hermano Claro Le conozco todo Como tiene frenillo El escroto Todo Claro, sí, se entiende No me gusta Adelante Juancho Sí Bien Abajo Sole Sole Ah, mira, paleteo Mira Tengo pinta de la chupa bien, ¿no? Y atrás Sí El tucu Bien Bien Después O sea, para que ordené yo mi cabeza Vaginal Juancho La paleteada va a ser Sole Y anal Tucu Tucu Adelante Juancho Se pone de costado Tomá Paletea beso Ponele Ajá Como para que haya algo de amor Y entra Marian Bien 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 ¿A mí me toca la almejita? No Dani, si la cumplimos La fantasía No, eh ¡Ey! ¡Ey! Para, yo tengo que ir a Yo voy al control Yo voy al control Anda Anda, anda al control Agárrense ahora, eh Tratá de no Pará, pará Dalo todo, Marian Tratá de no Que se la banquen Tratá de no Pará, vamos nosotros también Preguntá si quieren, por favor, eh ¿Cómo? No, que para mí Que te apague los ojos Se están vistiendo No, che, pero no estaban en bola Recién ustedes, puede ser No, fue un disco de puta que son Ay, ya, no están desnudos Capaz fue una fantasía, Marian Hola, me... Sí, pero no pasó nada, eh Marian Chicos ¿Qué haces ahí? Porque nunca, o sea, los chicos estuvieron siempre vestidos Siempre estuvieron vestidos Sí, pero Pero siempre estuvieron así ¿Qué flayaste? Pero en el chat Alguien diga en el chat Yo los vi en cuero, ¿no? No, no, no No, no, no Mira, están mateando Va, no sé, yo no vi a nadie en cuero Es una ilusión, boluda Yo no vi a nadie en cuero Pero, la puta madre, qué suerte No, clarísimo Bueno, bueno ¿Podés volver, por favor? Gracias Uy Es muy raro lo que pasó No, no sé qué pasó Muy extraño Pero, bueno, yo sería esa mi fantasía Bien ¿La podemos cumplir? ¿A quién dejé afuera? A Diego, me parece muy grandote Me da miedo, digo Dejate afuera, Diego Y a Emma, no, porque ya sé que pareja abierta La tiene clara, no Claro No, no, no No, no, me gustan los que... Y David, ¿qué mire? Ah, ¿te gusta que miranda, David? Y ahí se app Sí, a... Sí, hubiera... No, igual para mí tendremos que haber hecho un juego real Taparle los ojos al tuco y que pase algo No sé... ¿Ahora? Y sí, boludo La gente está como loca Yo hubiera jurado que estaba en el juego, ¿no? No, no, no No, no, no No, 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 no Cerrá el orto, eh ¿Quién se le hubiese ocurrido a agarrarlo a tu cuna? Cerrá el orto, eh Con algo en vivo Somos, Soledad Y, pero, boluda Hay que llevar la teoría a la práctica No, porque ahí ya no es una fantasía No, pero el juego... Claro, boludo Es una fantasía A Pomiro le encanta ponerse en bolas, dice Vangelina Sí, es verdad Vive en bolas Saben que está tallado, ¿no, boludo? Juan José dice que busca a Lorenzas en Buenos Aires Debe ser aquí en el chat que está buscando Ah, Juan José dice Muchas gracias, soy de Rosario, dice Juan José Un beso grande, todo Rosario Todo Rosario Mi fantasía es que Pomiro me empome Tomá Ah, mirá Pomiro está mal allá Qué lindo espectáculo para Carlos Paz, eh Pomiro te empoma Sí, más pinas que las gallutas Mirá, te digo que lo que está vendiendo es mostralachota, así que... Claro Podríamos armar algo Ah, pensé que me... No, nena Yo vi tres años de eso en sexo, así que... Claro, sí Funciona Pero con poco presupuesto Me parís Perdón, Pomiro, no fui Bueno, es viernes La culpa es del tucumano que vino Fui yo, fui yo, Pomiro El lunes no vengo Escuchame, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Uh, boludo Siete y ocho Sí, no, perdón, perdón, perdón Perdón Le pido perdón a los auspiciantes Sí, por favor Hoy te traigo una excelente noticia para tu alimentación saludable Si estás buscando una opción rica y natural Tenés que probar frutti Snacks crocantes 100% de fruta Sin azúcares añadidos Sin conservantes ni ingredientes artificiales Con frutti Comer saludable es rico Proba en sus variedades Manzana, roja, durazno y mix Son riquísimo Llévate para mañana Mientras caminas, Marian Te vas Me encanta Es re práctico esto Porque el agüita con esto va zafando Las que no te están enfocando Pero si te enfocasen Si me enfocaron, ¿enfocasen? Sí, ahí está, mirá Ahí está Ahí está Ahí está David se estaba ajusticiando Están todos calientes, eh David se estaba ajusticiando Me encanta Este es de Dale, David, la concha de todo Manzana y nada más Manzana y nada más ¿Manzana y nada más? ¿Es algo que eso ahí sanito Ahí que le ponés yogurcito? No, en el contra va Aparte, all natural ¿Vos te cuidás? ¿Tú cómo? Yo no choré ¿Sano? Sí, soy bastante sano ¿Cómo? ¿Qué comes sano? Como bastante sano ¿Y vas al gimnasio? No, hace cinco años que no entro No uso ¿Todo eso es natural? Sí Ah ¡Estorbamos acá! ¡Estorbamos! ¡Que se saque todo! ¡Boluda, vamos! ¡No todo el salama, boluda! ¿Qué es esto? No es un buen mensaje Hay que entrenar Está mintiendo Desde el miércoles ¿Sabés qué? A mí las tetitas me crecieron De comer pollo Yo no me las hice Sí, ella no tenía teta Marian Y después me hice vegetariana Pero ni por qué Hay gente que tiene genética Yo le creo A ti tampoco entrenaste nunca No, no te sale ¿Qué? ¿Me estás jodiendo? Chicos, existe la genética Obvio que existe la genética Pero este está mintiendo Obvio que existe Doluda, capaz se cuelga Pero dale a la oveja Dolly Si no existe la genética Claro Pero sí, escúchame No le mientas a la gente No, es que no le miento a la gente Hace cinco años que no entreno Claro, y vos tampoco entrenás Y vos tampoco entrenás Sí, pero yo miré esto Estás muy bien Bueno, da porque sacás la panza Dale Porque sacás la panza Te estás haciendo Si vos me decís Me gusta el ruido Lleva de gas estoy Si vos decís Un recolector, por ejemplo Que no está entrenando Mirá cómo lo traés No, pero estoy hablando De un paseador de perro Mirá cómo traés Tú parejos Todo ¿Alguna otra profesión? Está haciendo ejercicio Todo el tiempo Sí Pero bueno Y obviamente va a estar marcadito No, pero nosotros nunca estamos quietos También tiene que ver No, no es ejercicio No es ejercicio Hay que entrenar igual Es saludable entrenar Me gusta porque seguimos respetando la rutina Sí, salgo muy bien con la rutina Perdón, Andrés, perdón Te pido mi disculpa Hay una... ¿Me podés leer? Sí, dame lo que necesites Un chivo, por favor Dame, dame, dame Porque lo presenta Experta A la noticia del día ¿Sabés cuando me despierto a la mañana Me hago una pregunta? ¿Qué te preguntas? Digo, ¿qué buscas en un seguro? Siempre me pregunto eso Tranquilidad, respaldo y confianza Por ejemplo Sí, por supuesto En Experta tenemos el seguro Que necesitas consultar hoy Con tu productor asesor de seguros O te metes en www.experta.com Puntuar Súper simple Y contratá un seguro a tu medida Con Experta Seguros Estás siempre un paso adelante Qué bien que le sale, boludo Y el locutor Se estudia para eso Claro Carísima la facultad Escuchame Hay una noticia del día Ebe Tapale los oídos Apolo Ok, le tapo Después de todo lo que... Ojo Chicos Y chicas Con hacer Estas cosas Y con la influencia Del Tuku López No solo mintiendo Que no entrena Sino que además Incitando Aquí Con el tema Del aro de fuego Mirá lo que dice Esa noticia Adolescente se introduce Una pila en el ano Para tener más energía No es normal Ay, qué al pedo Que está uno Cuando es adolescente Pero uno va probando cosas Y ha probado Nunca metiste un alfiler A mí esa es una excusa Esa es una excusa Tenía ganas de probar Y dijo Bueno, cuando venga el médico ¿Qué le digo? Necesitaba energía, doctor Y allá está Ponete media pila Le dijeron Claro No, lo importante Si era triple A o doble A O la ancha ¿Te acuerdas la ancha? Sí Esa hay todavía ¿Cómo era? ¿Cuánta esa tiene? No sé Pero es la de que tira No, batería Batería, ¿no? ¿Qué hace eso? Boludo, las pilas más anchas ¿La gorda? La cabeza La cabeza de hongo, esa Sí Esa hay ¿Hay? Sí, boludo Yo tengo en el cosito que hace La linterna, chicos ¿La linterna o sea la gorda? Claro No, mediana debe ser No la gorda grande Claro, para mí es mediana Esta, la triple A, la doble A Y la A ¿Cómo es la tuya? Y después está la triple T Sí, la triple T Sí, así como la hermosa Voy a escaus también Adolescente Voy a escaus o no No, no, pero sé de todas esas cosas Sé Ah Sé de cosas Estoy buscando porque tenía la Se metió una pila en el lano Sí Y sí, bueno, adolescente Pero A mí el motivo me hace ruido Para tener más energía ¿Qué puedo decir algo? Siempre dicen como lo mismo Los pene de plástico Atención Tiene que tener Algún Un tope Un tope Un tope O una cuerda Como la persiana Viste que si no tiene tope Se te va para arriba Exactamente Exactamente No, de verdad tiene que tener tope Cualquier cosa que te metas En la En cualquier lado Y si no, a tal Una cuerda Igual Igual Le contemos a la gente Que no se pueden meter Otras cosas Que no sea algo Seguro Sí Meterte una pila en el ojete Es algo totalmente No, no, no Aparte te lo puede chupar Aparte ¿Qué tiene la pila adentro? Litio Litio Se te revienta adentro Ponle Hernán Litio Hernán Litio No, no, no se puede Cuando se te revienta adentro Es un peligro No Sí, usted es el culo bomba atómica Nunca te pasó El culo de Chernobyl Nunca te reventaron adentro Sí ¿Qué es reventar a...? ¿Qué quiere decir eso? Con los cupes La litio ¿Qué? La litio La litio De mi palo Litia piro Litia piro es la hija de Susana Reyná Yo una sola vez Pero no Un joven en Bogotá Sorprendió A médicos Este pibe Tras llegar con una pila atascada en su trasero Lo que empezó como un accidente Dice el chico Terminó en emergencia médica Empezó como decir Que me caí encima de la pila Y al chino compré Claro No tenía bolsa Se enojó Me las tiró No tenía bolsa Ni bolsillo La atajé con el culo La atajé con el culo Y así Frencí lo canto Me fui caminando así Claro Qué bueno Y no va que me pegue un resbalón, doctor ¡Ay! Se me cae Se me cae Y no va que Y si acá Chico, no acabamos Y acá usted ve Y acá usted verá No sé que se me cayó Que es mío Estar en la guardia Siempre hay que tener un familiar médico Entonces no caes a la guardia O bombero ¿Vos te animás a sacarme una pila del culo Si a mí me pasa? Juan adentro está No, no Eso no es de tu ámbito Eso tiene que ver vos Pero si hay una emergencia Ah, pero sabe todo Ah, sí Y si hay una emergencia Primero los auxilios Claro Primero los auxilios Che, Ebe ¿Cómo son los bomberos allá? Facha total Acá son todos Parecen strippers ¿Viste, boluda? Como los policías ¿Qué onda? No, aparte Los recontra obligan a entregarse Adenar Claro, claro Igual Acá Es como en Argentina Que tampoco le pagan Lo único que le pagan Es a los que están en Washington Después todos los demás Son voluntarios ¿Por qué? ¿Por qué? Sí Mirá, no sabía eso, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Por qué solo en Washington? No tengo ni idea Debe ser porque es la capital No sé La verdad que no lo sé ¿Puede ser que Que los bomberos De Nueva York No cobran? No Ya estás dudando Pues, ¿eh? Para mí no Sí, sí Viste que le hiciste dudar No, 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 no Porque me acuerdo Que la clase De inglés Lo pregunté Y me dijeron No, son todos voluntarios Menos los de Washington DC A la mierda Mirá vos ¿Ve? 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 Horacio Buenreiro ¿Ve? ¿Ve? O sea que Esperá Posta ¿Qué? ¿Viste Loco por Mary? Sí Que el chabón se queda enganchado ¿Vieron Loco por Mary? Ah, qué escena tremenda La película Se agarra un huevo con el cierre Con el cierre Que pasa de verdad Ay, es lo mío A mí me pasa a todos los tipos con la tanca Cuando me pongo calza Que me pongo una tanca Que me ato Sí ¿Qué se quejan de Loco por Mary? No, pues es un cierre Entangate como yo y subite a la bicicleta No, obvio A ver quién es más macho Ah, a ver Pero te pasó en algún momento subirte y agarrarte como de Loco por Mary No subirme, pero cuando se corre un labio Que te queda así como lo de Ay, sí, quedó dolor Ay, no sabes el dolor que está Y por ejemplo, ahí llaman ¿Te tocó un caso así? Porque tuvieron que llamar a los bomberos Para sacarle el cierre del pito No nos tocó sin el pito todavía ¿Pero qué cosa les tocó así rara? No, hay emergencias que son extrañas, pero O sea ¿Podés hablar de esto o no? Sí, sí, sí Así extraña, extrañísima No, no Hay mucho muerto que está hace mucho tiempo dentro de la casa Claro En mi edificio anterior hubo una mujer cinco años muerta y nadie la va a buscar Dale, boluda ¿Y el olor? Bueno, yo me mudé Hacía cinco años que estaba, yo me mudé a dos años con la muerta al lado Y un día salgo Y estaba toda la policía Bueno, perdón No, no, está muy bien A mí, yo amo hablar de esta cosa Un día salgo Y un policía muy atinado Control de situación crítica ¿Viste? Está muy preparado ¿Qué dijo? Y le digo, oficial, ¿qué pasa? Me dice, bueno, te enteraste de hace cinco años que no tenía una muerta acá al lado Sí, güey, yo sé dos que vivo acá Y se ve que no la encontraban ¿Por qué? Porque la señora Atención ¡Ah, atención! No sé cómo, no me quiero reír Ya te estás riendo Porque es el día de los muertos y todo Pero Bueno, pero lo está Se ve que era una señora muy chiquita Ay, la puta Petisita así como yo Claro Sí Con textura dale la chepi Chiquita Y era acumuladora Los filtros de café usadito ¿Y saben cómo la descubrieron? Porque, bueno, como nadie pagaba nada Ay, boluda, ¿era acumuladora? Entonces estaba Estaba En la cocina Pobre En cajas y cosas Pero lo peor es cómo la descubrieron Porque ella no tenía ni familiares ni nada Ay, mi vida, po No, qué mirada La casa fue a remate Ah, claro ¿Y qué dijeron? ¿Qué hacemos con el osito de peluche? Este inmobiliario ingresa con la orden No sé qué, miércoles Entran, ven el edificio Sí, sí, sí Lo ponemos a la venta Lo ponemos a la venta Perfecto, cerraron Lo ponen a la venta Para vaciarlo Lo van a limpiar Para montarlo Y estaba la señora Ay, Dios mío Los huesitos ahí en la cocina Ay, Dios mío Y ahí se ha remuntado Yo no sé si tiene que ver con los muertos Pero a veces a mí me la entierran viva Y me la sacan muerta Claro, es otra cosa Cuando quieren hacer competencia pasa eso Que dicen Y le damos, y le damos, y le damos Para qué tanto tiempo Un minuto No, siete minutos Pero no veinte Bueno, sí Pero me quedé con una cosa Acá tengo para el Tuku Sí Que dice que los bomberos voluntarios Pueden recibir otras compensaciones Como pueden recibir dinero Seguro médico Seguro de servicio Así que asignaciones Y tienen diferentes cosas Que allá no tienen Claro No, ya dice que pueden recibir dinero Porque ya están cobrando Aparte, bueno Los chabones Es verdad que tienen un régimen estricto De loco, ponete a entrenar Tantas horas por día Tiene un departamento de psicólogos Que lo acompaña Si va un bombero Lo más pro pro Si va un bombero Y el jefe lo ve Que está medio mal Le dice No, estoy para atrás con mi mujer Hoy no salió Yo le digo eso a Pomiro Estoy mal hoy Porque no dormí Me levanté con volante Bueno, dale Que llegó el momento del mail ¿Sabés qué? Llegó el momento del mail Que ustedes están esperando Me encanta ¿Por qué? Porque sí Porque ustedes lo piden Pero Tiene auspicio Y lo va a leer Por supuesto En nuestro locutor Que está aquí ¿Voy a ser cual de los dos? La auspicia Cachamay Ah, mirá Me encanta Cachamay La auspicia Cachamay Esa yerba que te acabas de robar Para llevarte a tu casa En noviembre Celebramos el mes del mate Y el día de la tradición Con Cachamay Con más de 70 años de historia Es un montón de tiempo Cachamay Enriquece cada ronda O enriquece cada ronda Sumando bienestar Y sabor Sumate A celebrar lo nuestro Cachamay Saber Está bien No están acostumbrados A que los leamos Entonces Como que están todos En el control así Mirá La remisería está enamorada Sí, sí Están hechos unos pelotudos Ay Todos unos pelotudos Momento Del mail Dale Queridas Lorenzas Quiero contarles mi historia De la única vez Que acepté sumarme A una pareja Para hacer un trío Lindo Cómo sobrevuela hoy Esto, ¿no? Todos los días Sobrevuela Tengo 37 años Soy de Buenos Aires Y vivo en Cañita Mirá Ah Hay gente que dice Canitas Canitas Claro No sabemos ¿Qué haces? Estaba tratando De agacharme con onda Para que David No me pute Ah, ok Todo comenzó Cuando me descargué Una app de tríos Perdón No puedo evitarlo Todo comenzó Hay un tiempo atrás En la isla del sol Te cruzaron Ay, perdón Hay app de tríos Parece que es una informa Mirá que informás Hay app Preguntalo Tritinder se llama ¿En serio? Tritri Para mí se llama Tritri Tritri, papá Bajatele a Tritri Mirá, mirá cómo está Mirá cómo está A ver Son fiestero Tú cura Son más fiestero El que debes saber ¿Sabés quién es? Puduku Emma Emma Sonidismo Sí ¿Hay app de tríos? Emma Se fue Se fue a masturbar Porque Acá te ¿Cómo? Es verdad La tengo acá Tres fans se llama La primera que aparece Bien No, no te la bajés Ah, varias veces La usé varias veces Está chequeada Tres fans ¿Muy peluche el ambiente O zaffaroni? Pelucho, zaffaroni Zaffaroni App de tríos y swingers Confirmado Qué lindo Bueno, todo comenzó Cuando me descargué esa app Donde conocí a Ignacio Y a Valentina Qué buen nombre Buen nombre Parecen descapados De una serie de Cris Morena Ellos me empezaron a hablar Y me pidieron fotos Más De las que ya tenía la app Empecé a calentarme mucho Con ella ¿Con ella? Con ella Con Valentina Con Valentina Era una rubia hermosa Él estaba bueno Ahí le bajó medio Sí, le bajó el precio Siete puntos Eso voy Y Valentina soy yo E hiciste Pero ella no daba más Me preguntaron Si quería salir un día Con ellos a tomar algo Y luego ver qué onda Yo pensaba Que estaba hablando Con los dos Pero al llegar al sitio Me di cuenta que Aunque ella sabía Había sido él El artífice Espera que Está en la otra página Hola Me senté Me senté En la mesa Donde estaban Esperándome Y nos tomamos Unos tragos Mientras charlábamos Te juro Bolugas Es que yo soy así Ahí me enteré Que hacía un año Que estaban saliendo Que ella quería Experimentar con chicas Pero Ignacio Estaba más cebado Y tenía experiencia En tríos Yo tengo Un currículo largo De trío Te digo Sumate con nosotros Que la vas a pasar bien De verdad Sí Yo lo tengo todo pensado Valentina es nueva Pero Valentina Ya estaba un poco Entonada Me dijo que tenía ganas Pero le daba miedo Le daba miedo Ponerse celosa Y tiró una frase Que me sonó Me quedó sonando Ah Valentina Para Valentina Es la mujer De él Sí De Ignacio De Ignacio Y la otra Es la Lorenza La Lorenza Que no dice nombre No sé ¿Me meto en el medio? Estaba un poquito entonada Estaba un poquito entonada Sí, dijo que no estaba segura Porque le daba un poquito Y le quedó una frase sonando Que dijo Valentina Es que a veces me salta Y me pongo loquita Valentina Es que a veces me salta Y me pongo loquita Ahora sos Valentina Amor Perfecto Amor Te está patinando la R No me está A vos te patina la R Bueno, ok, ok Seguí tomando Me patine la tuya Ignacio Cuando ella dice A veces me salta Y me pongo loquita A veces me salta Y me pongo loquita Interviene y dice Sí, sí Es verdad Con una recita algo nerviosa Sí, sí Es verdad Yo les dije Que yo iba Que yo iba a jugar Pero que ellos Iban a poner las reglas Que no se preocuparan Que iba a hacer todo Con respeto Nicolás Nicolás Respeto Y terminada La charla Me invitan A la casa De Valen Venís a casa Amor Te está cantando la boca Te canta la jarra Que da calambre Ahora paramos En un guiojo Me dejé Como un gol Venís a casa Tranqui Por él la regla vos Venís Venís Dejé el auto en el bar Porque eran a 10 cuadras Se ofrecieron a traerme de vuelta Escuchá ¿No querés que te llevemos de vuelta Porque dejaste el auto acá A 10 cuadras? Sí Ok Ahí empecé a chapármela Mientras él nos miraba ¿Vamos? Mirá la pantalla No puedo boluda Y mirá la pantalla Al revés ¿Y acá Titi por eso? Ahí Mirá para allá boluda Para acá Para mí Dale No puedo boluda ¿Vos estás boluda? Es el chape más extraño En mi vida Mirá Ahí ahí Ah Ese mata Tiene delay Un poquito más atrás Dani ¿Más atrás yo? Sí Vamos atrás Dani Ahí está perfecta Un poquito más adelante Más adelante Más adelante La dos Ahí está Dani vos quédate ahí Un poquito más adelante Ahí está Perfecta Sole Dani vos un poquito Más adelante Perfecto Ahora Sole un poquito más adelante Perfecta ¿Qué? Ese juego de soldado Sopla la vela El de la taza El de la taza Rarísimo Muy gracia ¿Te acuerdas que había que llevó a la taza Que había comentado? El de la taza Su cuerpo, ¿no? Pará ¿Te gusta su cuerpo? Estoy Estoy novio con Lambretain Sí, son Son hermosas las dos ¿La querés tocar? La querés tocar, ¿no? Refiriéndose a mí ¿Y yo qué digo? Y él me responde Con un poco de miedo ¿Con un poco de miedo? Ah, no No, no Vení, tocá Si vas a ver Tenemos que actuar Tocá Tocala Tocala Con tono desafiante Tocala Así que por las dudas intervengo Y le digo que mejor La toque a ella Y yo los miro un rato Yo me toteo Mirá Tocala No, no Tocala No, amor Escuchá lo que vamos a hacer Tocala Llega momento DJ Escuchá, gorda Para Bueno, lo que vamos a hacer es esto Vos tocala a ella mejor Y yo Y yo Y yo miro No, tocala Espérate Y que me das miedo Tocala Y que me das miedo Tocala Y que me das miedo Prender la luz Y la pareja como así Cerca A la noche Dale que me duela Tu cachete Mete la mano Ahí está Ah Pero yo la Tocamela Tocamela ¿La tengo que tocar yo? Mirá Pero no había Voy, voy, voy Sí, sí Mirá que me hice la manicura Ahí está Tocala Ahí estoy haciendo Ah, la estás tocando Sí ¿Y qué te pasó, Mariano? Ah Así que me hicieron caso Y vi un rato Hasta que se empezaban a coger Pero él parecía muy interesado No, parábamos a coger de verdad Ahora Estaron Es espectacular Es Lambretain Ignacio Ignacio no colaboraba No colaboraba Y mostraba hambre ¿Cómo muestra hambre? Y como ganas de Y el que muestra hambre Pingo quiere No come Así que Valentina Entrada en calor Le pide a Ignacio Que entre los dos Vengan a chuparme Ah, por eso Ignacio Qué amor Vení Y vení vos Ahí tenés el plano Uno acá Y el otro acá Miren Ah, ah Este es el comienzo Ahora porque si no me voy, eh Pero me parece que es a ella Que hay que chupar las tetas No A Valentina Pero qué se piensa Que la difunta corre Yo lo pido Qué amor Que lo pedís yo O lo pido ella Vos tenés que decir Que los dos vamos a Ah Valentina Le pide a Ignacio Que le chupen las tetas A la Lorenza Chupale las tetas Juntos Los dos Juntos Vos con eso La vas a lastimar La vas a lastimar Hacé lo que te digo Hacé lo que te digo Dale Yo Lorenza Mientras tanto Intentaba concentrarme En ella Porque estaba re atenta A que él y yo Entremos en una Y que ella se sintiese No se sintiese Dejada de lado Acá hay alguien en el medio Y no se la estaría Pudiendo chupar a Valentina ¿Qué tengo que hacer yo? Ahí está ¿Y dónde voy yo? Está complicado, culiao Está complicado el tucoy Ahí está Ahí va, ahí va Ahí va Un poquito más atrás Ahí va Un día Y la salida Estábamos recalientes los tres En un momento me puse arriba de ella Para que nuestras honchas Queden juntas ¿Cómo? Y él pudiese elegir Total ¿Cómo? Uh, se viene la pache Ella arriba mío Ahí va Perfecto Ahí va, va Ahí está ¿Y yo qué te voy a hacer? Amor Para que vos pudieras elegir Todavía esperá Vamos a ver qué pasa Total, ella y yo Estábamos entregadas al chape Y en eso escucho Que él le pregunta Sí ¿Querés que me la coja? Escuchá gorda ¿Querés que me la coja? ¿Qué? Y ella responde Esto es una cosa de locos ¿Qué? Y ella le responde Si quiere que me la coja Si te morís de ganas Dale Si te morís de ganas Yo te vi la cara Te vi la cara Te morís de ganas Te morís de ganas Así que Así que yo arriba de ella Empecé a recibir matraca Como si no hubiera un mañana ¿Viste? Yo sabía ¿Qué te pensabas? ¿Que yo te creas vos? ¿Tenías más ganas de esto? Y de repente el chabón Arrancó con fuerza Y como conejo Como conejo Metió un cambio de velocidad Y fuerza rotundo Ahí vamos Ahí vamos ¡Ah! ¡Sos tan boludo! Valentina Sí ¡Ah! 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 Pero a mí no me coges Con tantas Pero a mí no me la da Como un conejo A mí me la da Como un coballo ¿No? ¡Qué bárbaro! Y yo con risa nerviosa ¿Vos? Y yo con risa nerviosa Vas a ver que sí Vas a ver que sí, amor Vas a ver que sí Sole Sí, sí ¿Qué dijo? Vas a ver que sí Vas a ver que sí ¡Uy, lo vienes! Y Y Lorenza Saqué la hija De adentro mío Y se la puse a ella ¿Saqué la hija? ¿Vos? No, bueno Para no decir pija, ¿viste? Sí La sacaste de adentro No, no, quédate ahí, negrita Quédate ahí La sacaste Y como buena compañerita Hay que repartir Entonces, no la tiene Biónica Pero no importa Ahí está Ahí está Entonces ahora la tiene Valentina Ahí está Ahí está Perfecto Él procedió Pero a Valentina Ya se había ofendido Está ahí Vale ¿Qué hago, gorda? ¿Me voy o me quedo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Valentina detuvo todo No Me sacó de encima suyo Y empezó a decir que era increíble Como él había organizado todo Para pasarla bien Solo él Increíble esto Increíble Amor Era obvio Yo te juro que lo armé para los dos Era obvio ¿No? ¿No acorda? Lo armé para los dos Nos bajamos la... Vamos a venir a armar uno Y venir a armar este En un momento empezó a dudar Si yo ya... Si ya nos conocíamos antes con Ignacio ¿Vos te conocías con él? No ¿Lo conocí nada? No sé Estoy dudando, ¿eh? Y esto quizás era un intento de blanqueo Ah, ya entiendo todo No, estás confundida Ustedes se conocían No, Valen, está confundida Ustedes se conocían Valen, está confundida Que no nos conoció Primera vez que la veo ¿Hace cuánto tenés la...? Entre el pedo y la sorpresa Quise hacer unos chistes para tranquilizarla Ya que entendía sus miedos A ver, escúchame, Valen ¿Qué le dijo un sorete al pedo? ¿Vos la conocías a ella? Te juro que no, gorda No la conozco No, no la conozco No dio resultado Ayer pasé por tu casa Y me tiraste con un lápiz Y este tira con una fija No la conozco Ningún chiste funcionó De hecho, empezó a agarrársela contra mí Diciendo cosas como Claro, te gusta más ella porque es porocha Y sus lolas son más grandes A vos te gustan así, bien putonas No sé para qué estás conmigo Si querías cogerte a otras con más ganas ¿Por qué no? No nos he parado y listo ¿Esto no vale? ¿Esto no vale? Sí vale ¿Qué hacen pelotas? Tengo dos filtros de café Sí, mirá Tengo dos filtros de café ¿Y qué? Tengo el pechito de paloma ¿Y qué? Así te quedan De que te succionaron los dos Así te van a quedar a vos después a vos Y yo ya había entendido Que la fiesta había terminado Para mí Y para todos Se acabó Pará No, se acabó Pará Se acabó Pei, pensalo dos veces Te gusta porque tiene teta No, pues vos también tenés teta Machista No, no es que me gustan tus tetas también No te gustan mis tetas Te lo juro por favor que sí Sí, no te gusta Pero te digo que sí Sí, las tengo Las tengo de fondo de pantalla A tus tetas, mirá Gorda Están acá De fondo de pantalla las tengo ¿Cómo no me van a gustar? Yo, Lorenza, quedé re caliente Pero sobre todo Quedé a diez cuadras de mi auto Porque lo había dejado en el bar ¿Recuerdan? Tendría que haberlo llevado Eran las tres de la madrugada Y yo estaba a medio coger En pleno invierno No, qué frío Y teniendo que caminar hasta el auto Porque obvio Ninguno de los dos me iba a acercar Ya no pienso Era obvio que cuando Ignacio dijo Que se ponía re loquita a veces Se refería a esto Se pone re loquita a veces ¿Y sí? Me esquiciada ¿Y sí? Se pone re loquita a veces ¿Quién no? Pero loco, tómate algo Les dije que me quería ir Y por supuesto Ella estuvo de acuerdo Por supuesto ¿Podés irte? Por supuesto ¿Qué podés irte? No, no, no No se lo preguntes a él Nacho No se lo preguntes al Nacho ¿De qué auto a diez cuadras? Sí, pero vas a tener que ir sola Porque yo me lo voy a hacer No, le hablé Pero más Primero fiesta y ahora No, pollerudo No, me dijiste Me cogieron a media asta Y ahora me dejan caminar No, le dirijan No me digas Nacho Porque va a pensar Que tenemos algo Calle A, calle B, calle C Nacho Mirá Te hizo callar Te hizo callar Ponte callar la boca Nacho La situación se transformó En cuestión de segundos Esto es un engaño No le hables a él Mirá a Mami Estoy hablando con Nacho No, no, él me dijo para venir Se pueden tranquilizar No, Nacho No sos puro tucu Sos puro chucu Rápidamente dejó Rápidamente dejó de ser La chupadora de tetas De la que me enamoré Arre Y me fui Les dije que no quería Generar problemas Y me fui Al rato Al rato me escribió Ignacio Por Instagram ¿A quién estás escribiendo? No, a nadie Ahora estoy chequeando Para saber si había Había llegado bien ¿A quién le estás escribiendo? Hola Pipi ¿Llegaste bien? ¿Perdón? ¿Quieres pipi? ¿Cómo? ¿Quieres pipi? El mecánico ¿De sin pipi? Sí ¿Pipi? ¿Por la bocina? Sí, pipi Y rompé la cabeza No, no, pero Este ya lo tenía planeado No, quiero saber si llegó bien A ver, ¿llegó bien? ¿Llegó bien la chica? Seguro Ignacio se sentía mal Por toda la situación Todos habíamos tenido Un momento de mierda Pero se quedó ahí Le dije que sí Y nunca más supe de ellos O sea que le habrá contestado El mensaje ¿No llegaste bien? ¿Llegó bien? Llegó bien, chef Dice que sí Qué buen No te la perdón Estuvo corto pero intenso Fue una novela erótica Con final lorenciano Gracias Si es que llegan a leer De nada Un aplauso para Lorenzo De Lorenza De la mar en coche Dios, cómo me duelen los labios Y no los de abajo Te va a quedar Se va a salir llaga después Muy bien la Lorenza Qué momento particular Qué momento particular Cuando alguien se te reviera Yo una vez me salí Me hizo acordar uno Que estaba con un bombonazo Que no podía más Y en el momento del garche Se piró ¿Quién? Un chabón Un chabón ¿Se le apagó la tele? Se le apagó la tele ¿Estabas haciendo trío? No, no, no Mano a mano Pero se le apagó la tele Empezó como tú Tú, tú, tú Se puso así En bola No se prendió un pucho Estaba como enojado Me dijo Vos sabés que si quieres Yo te mato, ¿no? Si quiero No Te juro Sacame la música, por fa Y yo terminó el mail No, fue así, ¿eh? Literal Vos sabés que si yo quiero Te mato, toca ahora, ¿no? Y se repiró Y no tiró ningún jajá después Ningún jajá Ay, qué miedo Ningún jajá Ay, la puta Y dije, yo me tengo que vestir Y tengo que salir de acá Y sí, claro Y obvio Y bueno, lo fui llevando ¿Lo conocías? No O sea, lo conocía De ponerle Lo vi un martes Que nos conocimos Ah, bueno, por eso Lo conociste No pensaste nunca Que se fuera Hasta salió Y en el momento De la despedida Me dijo No me vas a dar un abrazo Y yo dije El abrazo me clava Me ahorca Me hace algo Sí, me mete un borón Y yo lo abracé así Me dijo Abrázame bien Uy, la puta Y ya por suerte Estaba en la calle De última vez Que yo pegué un grito Ah, sí Salí ahí, maravilla ¿Sabés lo que fue salir? Porque aparte Yo quería salir Y puso la pata en la puerta Y como Sí, fue tremendo A mí me pasó eso Pero con una pareja Igual solo No nos pasa a las mujeres solamente Yo tengo un amigo Que lo trae hace bajo No nos pasa solo a las mujeres Yo tengo un amigo Que tiene muchas citas Y con ap de citas Y le dijo a mi amigo Bueno, la culió No sé, le echó uno, dos polvos Disculpen la metáfora No, no se ha entendido No dijimos ni coger Ni teta en toda la tarde Le dice me voy Y cuando le dice me voy Le dice la mina ¿Dónde estás? ¿Vos estás acá a dormir? No, no estamos saliendo O sea, nada El tío le dice me voy Me voy Le empezó a tirar con perfumes O sea, ahí loca Con lo que sale Qué caro No, pero era lo Viste la imitación La mujercita y eso No, pero te quiero decir Cuando se te apaga Se te apaga Hay gente que les apaga Pero pido mal Les pido mal Por eso te digo ¿Y el qué hizo? Nada, así así, pará A loca de mierda ¿Y pudo abrir la puerta? Sí Pero por eso te digo Que le puede pasar A mujeres, a hombres, a todo ¿Eh? ¿Qué iba a hacer? Ah, es verdad Ah, no la vi ¿No te gusta nada Cuando está caído? La verdad que no Ebe Eh ¿Vos te le animás? Vos dijiste ya que no A esto, pero ¿Sabés qué? Vos el otro día dijiste Que ni en pedo Hace un trío Porque no te la bancás Viendo a Lenny Con otra mina O con otro chabón No importa, ¿no? Con otra mina Me imagino Eh Ahora Mira, si él mira La hace Porque yo a Ebe La veo muy Eh, como la Eh, la Valentina Ah, Valentina La veo así Valentina Florimonte Valentina Florimonte No, no podría No podría No, no podría No podrías No, 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 no Es como me gusta todo para mí Pero fuera de A la persona ahí como Como no puedo estar así No necesito una persona Pero te pasa porque está Enamorada, in love Y todo el asunto No, no, me pasó Cuando estaba soltera también Me han surgido oportunidades De poder hacerlo Y yo no Es como Es monogámica eso Es como que me expresa Pensar en que tengo que Dividir el tiempo No, es como No sé Yo le doy un papo a cada uno Dividir el tiempo Porque es muy coach Ella está ordenada Que se hace un Excel Dice A ver, espera Acá Cinco minutos se la chupé Para, para, disculpame Para que tengo siete cáncer No, aparte Soy re-opse con todo Entonces yo tengo el control de todo Digo, a ver cuánto dura Si ya sé Una vez dura mucho, poquito Claro Pasó Einstein y dijo Es muy esquimático Dani Seguramente ella va a respetar ¿Viste que siempre te decía A los tetras Le das 15 minutos de un lado Y 15 minutos del otro Esta es así Esta lo va a hacer así Con una arma Yo soy así Todo reloj ¿Viste? Todo perfecto Va a ser todo bien Va a ser todo escrito Todo Ay, Dios, qué infumable Lo que pasa es que Le va a ser como Va a relajar con el pendejo La dinámica De Partusa es otra Claro Además de contracturas Creo yo Claro Y a mí me contaron también Yo tengo un tío Que le gustaba mucho eso Sí Un amigo tuyo ¿Cuál está? Me gusta que dijo tío Ah, es tu tío Y me contó que sí Que la dinámica es otra Claro ¿Con quién te estás escribiendo? No, quería ver Qué decía el chat Pero de acá Para que no hagamos la sur No, no estoy pudiendo Eso porque no estoy en el grupo No, boludo eso Por lo de YouTube Lo lees en YouTube No estoy pudiendo Bueno Yo soy abuela Me gustaría leerlos en este momento ¿De ese email de YouTube? No, tampoco Ah, por eso no lo podés estar leyendo ¿Y por qué no lo buscaste? Está todo marcado Qué groso Me encantó el relato No entendí ¿Quién miente? Dice Las amo de la pandemia La veo siempre Lorenza Mentía él Él porque parece que ellas se conocían No, para mí no ¿Vos flasheaste? Para mí no Para mí a Valentina le flasheó Ah, Valentina le flasheó Porque como que la eligió más a la otra Pero no era que la que se conocía Es el riesgo Por eso tiene que estar todo muy, muy charladito Y tenés que tener, claro Muy charlado seguro Sobre todo de primera Y tenés que tener Muy segura Eso, cierta seguridad De vos misma Es lo que viene Por vos mismo Ahora, tu tío Sí, mi tío Estando en pareja Sí ¿Hizo un trío? O sea, haría, por ejemplo, estando en pareja Como enamorado Ah, no sé si tu tío está enamorado Con tu novio o mujer ¿La exponés a un trío? ¿La entregás? No, yo no tengo que entregar a nadie Entregar a nadie, claro Vos me entendés Se charla Vos me entendés Si es una fantasía de la pareja ¿Saldría de vos? Sí Pero ponerlo De tu tío De tu tío, digo Sí Si fuese la fantasía de mi tío Y de su pareja Sí Re Ok ¿Pasó en algún momento? ¿A tu tío le pasó en algún momento? Así como en pareja No, con alguna chica A mi tío no le pasó en pareja Ok No, no le pasó en pareja Ves, a mí me pasa lo mismo Yo en pareja soy re monógama ¿Y por qué? Y bueno, es un tema ¿Y por qué con otra chica sí Y con tu pareja no? Y yo te puedo decir Porque se puede confundir Y no la querés perder Porque pueden pasar cosas Porque capaz es sexo ocasional Es mejor un trío Porque es tu mujer Porque es tu marido Porque yo lo haría con mi pareja Lo tenés que ver Está bueno Toma para vos ¿En serio? Está bien Pero obvio, boluda Yo con extraños Me encanta Con random Juli, hace rato lo viene diciendo Juli Pero me encantaría Y con una chica No con otro chico No, otro chico no Con una chica Y ahí mirar Y yo Escuchame una cosa Y tu chico Mandale un mensaje A tu chico Y ponele No seré caniche Pero toy Pero toy No, él no está Él no está Eso te iba a preguntar ¿No quiere él? No, ni pedo Maparco No, y bueno Agarrate Juli Porque si no arranco para otro lado No, no El que avisa no traiciona Claro, estoy tan segura de mí Sí Y del otro que digo Muda Acomódate el moño Lo que sí hay que dejar en claro Que nunca tiene que ser un manotazo ahogado Muchas parejas Hacen un trío Swinger, fiesta Cuando están tipo a punto de perder la relación Y eso como No, es como Tener el hijo Es verdad Es un buen consejo Pero yo entiendo también Que cuando estás en crisis Y quieres recuperar Cualquier cosa es válida Y decir bueno Vamos a ver esto ¿Qué pasa? Pero vas de todo Sí ¿Cómo? La gente adopta perros también Es verdad ¿Tienen hijos, adopta perros? Es verdad Van a terapia de pareja Yo tengo una teoría Que me la han bastardeado bastante Pero a mí Amantes salvan matrimonios Gracias ¿Un aplauso de vos o tu tío? El tío No, yo Cada cosa que dice con seguridad Ella yo la aplaudo Pero porque le crees Tipo un político Exactamente El tipo político Ella la veo mañana Así arriba de la carroza Diciendo Compañera Amantes Salvemos matrimonios Igual es verdad lo que dice Muchas parejas se revivieron Obvio O sea, no lo aplicamos Pero dicen que sí Yo me considero salvadora De matrimonio Puedo no estar de acuerdo Podría decir que No estoy de acuerdo El lunes podemos debatir Sobre esto No, de ninguna manera Viste, yo tampoco Amante No, boludo Es o un trío O nada Que vos tenés un amante Nos estamos llevando amantes Tenés un amante Mové con el diente Yo me entero Entonces, ay, ahora somos amigos Y novios Te voy a contar una pequeña historia Hacete culiá Tengo un amigo muy amigo Sí Que tiene su pareja Amigo de tu tío No, no Ok Qué familia fiestera Sí, sí, una familia Grande aparte Ah, enorme Y empezó con una pareja Monógama Monógama Y después decidieron Abrir la pareja Sí Porque sentían los dos Que a veces se tiraban Alguna caña Que se sentían culpables Después Hermoso Se lo blanquearon Dijeron, che Yo Y dijeron Vamos a abrir la pareja Y lo que sí tienen Son reglas Mega esquemáticas Que tienen que estar Salirte de esa regla Ahí está el infidel Claro Ahí está la traición Porque nosotros Ponerle que somos pareja Decimos vamos a abrir la pareja Dale No podemos Seguir hablando No podemos estar más de dos veces O más de una vez Con la persona que agarchemos Sí No podemos cogernos a gente Que conozcamos los dos Sí Amigos Me encanta que metaforices Sí Mucho Sí Amigos no Amigos no No Gente de laburo no Para qué No Y si sentimos Que hay alguna cosita Más allá del sexo Cortamos la onda Claro No te creo nada Inchequeable Te juro que sí Inchequeable No 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 Entiendo la regla Pero es inchequeable No Es que ahí está Confiar Ahí está Ahí está La fidelidad El primero no te gusta El segundo no te gusta Me calzaste justo Me encantaste Imposible Te voy a traicionar Bueno o sea Pero si me gustas Bueno y ahí Ahí es donde vos Tenés que irte Claro Ahí está tu fidelidad Pero ya no me gustaste Boludo ya fue Pero yo no sigo teniendo Nada Pero te voy a buscar Claro Boludo La que la voltea a la machi Te pensás esta Te agarra y levanta baldosa Para encontrarte Claro No yo no Bueno es para debatir Sí claro Sí me gusta que siga el tema Porque la gente Eso le encanta Yo les cuento Que Ahora me tengo que ir corriendo Porque me voy a generar Rodríguez Mañana voy a La Plata ¿Literalmente? Sí Caminando se va a Rodríguez Te falta una estación Y llega a Luján Exacto Y mañana estoy en La Plata Sí Aquí está Creo que a las 9 de la noche En el Teatro Bar La Plata Hoy está agotado Hoy se agotó Y mañana queda poquitas Y mañana queda poquitas ¡Va! Pero escuchá El sábado capaz que la nena se va Tomá Capaz ¿Para cuánto hace que no culiabas? Pero vos te vas a Montevideo Porque vos lo contás Como dos meses Sí, más o menos Más o menos ¿Te vas a Montevideo? Sí No, este sábado no boluda ¿El que viene? ¿En serio? ¿El 9? Sí Sí Tienes razón Bueno Ahora me hiciste perder ¿Entonces qué pasó? ¿Cuándo se va a tener? El sábado voy a Este es mañana Voy a proponerle a Juli ¿Mañana? Mañana Mañana Cuando vuelvo de La Plata Después de La Plata Me gusta ¿Sabes que haría yo? ¿Le podés? Sacaría un hotel En La Plata Directo Juliabas No, pero a la otra Hay que invitársela acá ¿Le podés hacer? ¿Lo podés grabar? No, boludo Está loco Hacete un reel Pero juro que no miento Si parpa La cuento ¿Le vas a decir Juli? Ya le dije Pero ahora le voy a contar en el auto Con más firmeza Con firmeza Porque los pibes me dijeron Vamos, me gusta Me gusta El tío del tuco Sí El lunes queremos saber Nos dejás picando mal Boluda Voy a probar mañana Si lo convenzo Yo tengo muchas ganas Acordate lo que yo te digo Y careta ¿No? De alcohol Cual cosa yo sé El intermedio Si no saben Si se pudre La llamamos a mañana Claro Ey, mañana Mucho disfrute ahí Sí, claro Mucho disfrute ahí Vayan Colaboren Abajo de la lluvia Ey, ey, ey Aguante Ey, ey Cuidá esos riñones, mami Descansá Sí, mucha agua Mucha agua Mucha agua Tuku Corazón ¿Qué tenés este fin de semana? Ey, haceme la mesa, chamo Avísame, la diseñamos y la hacemos Me va a hacer una mesa Sí Y gratis De cabeza, sí Sí, yo te dije Sí Te la entregas Sole No tengo show este fin de semana A descansar Chau, Lorenza y Lorenzo Nos vemos Gracias El lunes a las 4 de la tarde Y hasta las 6 Chau, bebé Chau Con sabor Baila todo Santa Fe San Genaro Quiero